24, CARTEL Violentos incidentes en el Instituto Nacional. Encapuchados se enfrentaron con carabineros y dos alumnos fueron detenidos. Hoy se puso en marcha la solicitud de cédula de identidad a alumnos ya apoderados. Trageria en Peñarolén. Familia muere en incendio. Entre los fallecidos hay un adulto mayor y una guagua. Y continúan los trabajos en la zona del fatal derrumbe en Valparaíso. Las autoridades no descartan una posible séptima víctima. A esta hora se realizan los funerales de una de las fallecidas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 Tarde. Comenzamos con esta nueva jornada de incidentes que se registró esta mañana en el Instituto Nacional. Un grupo de encapuchados sobre el techo del establecimiento lanzó piedras, vidrios, bombas, molotov, entre otros elementos contundentes en contra de carabineros que se encontraban resguardando el lugar. Los desmanes se iniciaron luego de que comenzara a regir esta normativa de solicitud de carnet o pase escolar para poder ingresar al recinto. Vamos con Dani y Linares que han estado desde temprano con los detalles de esta información. Dani, buenas tardes. Hechos que para carabineros de Mauricio fueron considerados como de menor gravedad a comparación a días anteriores. Esa es la explicación de por qué no hubo un accionar policial, pero creo que las imágenes hablan por sí solas del nivel de violencia que se vivió hoy en la mañana en el Instituto Nacional, un liceo emblemático de la comuna de Santiago que ha visto durante todo este año 2019 una serie de incidentes que han interrumpido el calendario escolar habitual y normal de un establecimiento educacional. Ha debido incluso a adelantar su periodo de vacaciones de invierno. Se instalaron cámaras de seguridad en el interior. Se interpuso una medida por parte del sostenedor, el municipio de Santiago, de revisión de mochilas. Durante esta jornada ha debutado una nueva medida, solicitar la identidad de cada uno de los estudiantes con cédula o el pase escolar para verificar que fueran alumnos regulares del establecimiento. Nada de eso ha dado resultado y hoy una medida que ha sido evaluada como un fracaso por el propio alcalde Rosandi que reconoce que la implementación de la revisión de carnet no finalmente dio los frutos necesarios y dan pie a una serie de incidentes como los que vamos a revisar de inmediato a continuación. En primera instancia, el hecho del acceso principal en el sector de calle San Diego. Por ahí está funcionando el ingreso de los estudiantes y ustedes pueden apreciar cómo ingresan prácticamente en masa corriendo por esta puerta, evitando cualquier tipo de control de identidad como el que se pretendía poner a prueba durante esta jornada por parte del municipio. Una situación que sin duda desbordó la capacidad de los porteros del instituto que debían ejercer esta solicitud de identidad a cada uno de los estudiantes. Sin embargo, nada de eso pudo ser finalmente llevado a cabo y ingresan rápidamente todos corriendo hacia el establecimiento saltándose este protocolo de ingreso que se pretendía instaurar durante esta jornada por parte del sostenedor del municipio de Santiago. De ahí en adelante, incidentes que comienzan en ese mismo sector, en el acceso peatonal donde incluso los apoderados se enfrentan a los encapuchados tratando de detener su acción que utilizando los propios elementos de la portería con elementos metálicos, unas vallas que estaban instaladas en ese sector, tratan de instalar barricadas en ese punto. Es el momento en que algunos adultos tratan de intervenir, tratando de sacarle las capuchas a estos jóvenes. Sin embargo, son agredidos por este grupo de jóvenes a quienes intentaban de alguna manera frenar esta acción que estaban llevando adelante y que iba a impedir ya minutos más tarde que se realizaran clases de forma normal, incluso con barricadas en fuera del acceso principal al Instituto Nacional con, por cierto, elementos incendiarios como la bomba Mólocos y luego todo eso se trasladó hacia el tercer nivel ya en el sector, hacia Alonso de Valle, esquina San Diego, el sector número 13, como se denomina de forma interna, ahí en el Instituto Nacional, aquella zona donde están ubicadas oficinas administrativas de la Junaep, muy cerca del gimnasio del establecimiento donde cerca de 20 jóvenes capuchados se enfrentaron por largos minutos a carabineros con elementos bastante grandes y contundentes. Hablamos de parte incluso del tejado del establecimiento que fue retirado con martillos por estos jóvenes que rompían las paredes del establecimiento para sacar de ahí concreto y lanzarlo hacia la calle, también, por cierto, con bombas Molotov. En ese momento, además, se quema un lienzo que paradójicamente tenía un llamado a la no violencia que había sido instalado por la administración del establecimiento donde decía no más encapuchados, no queremos más violencia en nuestro Instituto Nacional. Fue utilizado también como elemento por los manifestantes, le trataron de prender fuego con benzina, sin embargo, ahí no logran encenderlo, pero de todas maneras lo lanzan a la calle generando también escombros en los alrededores. Todo esto a la vista y paciencia de carabineros que solamente se limitó a establecer un corte de tránsito en la zona. Se suspendió el tránsito para peatones, para vehículos, para evitar que fueran más personas involucradas en este hecho y que podrían, algunos de esos elementos, caer sobre algunos de los transeúntes o bien vehículos que estaban estacionados acá o que habitualmente se estacionan en este punto que podrían haberse visto afectados por esta situación. Fue al menos el elemento que más llamó la atención durante esta jornada, el actuar policial. Esto viene seguido, Mauricio, recordarás, de la semana, eventos que fue criticado el personal policial por utilizar quizás violencia desmedida. Hay una investigación que se está llevando en curso respecto a aquella denuncia de los propios estudiantes, también de los apoderados, que señalan que el personal policial en esa oportunidad el día miércoles actuó de forma desmedida utilizando gases también en contra de los estudiantes, pero al acto seguido a este nuevo hecho de violencia, es una actitud completamente diferente y distinta, que llama la atención así también al propio sostenedor, al alcalde Felipe Alessandri, que señaló que estos hechos sin duda son hechos violentos, que revisten la necesidad de que el carabinero actúe. Hizo un llamado también a la policía a trabajar en conjunto, mismo llamado que realiza a los estudiantes y a los centros de padres, porque dice el alcalde Alessandri, muchos de ellos están concertados para poder permitir la violencia y que no haya funcionado precisamente esta nueva idea, esta nueva medida de control de identidad, señala que es producto de un boicot, precisamente de quienes no quieren que el Instituto Nacional pueda funcionar de forma normal. Ha sido un año completamente atípico para todos los estudiantes, una comunidad de 4.000 alumnos que ha visto afectado su normal funcionamiento en clases, desde inicios del año escolar hasta esta oportunidad, un primer semestre que fue muy interrumpido, además con este adelantamiento de vacaciones y un retomar de clases que no ha sido lo esperado por parte de las autoridades. Estos incidentes obligaron a los directivos del establecimiento a suspender las clases para la jornada diurna. Todos los estudiantes fueron evacuados del establecimiento una vez que decantaron estos hechos de violencia que se estaban realizando desde el techo, uno de los techos del establecimiento, hacia la calle. Pero para la jornada vespertina también hemos logrado confirmar, ya se han cancelado también las actividades académicas. No habrá clases para la jornada vespertina en el Instituto Nacional, un día viernes entonces sin actividad académica para los 4.000 estudiantes de este establecimiento, día en que iba a debutar esta medida de control que no fue efectiva, no se logró aplicar. Sin embargo, pese a este fracaso inicial, el sostenedor, el alcalde, señala que lo va a volver a intentar, se va a volver a aplicar, ya sea el día lunes, no necesariamente ese mismo día, pero una vez que estén todas las garantías de que se pueda realizar de forma correcta y que esto sirva de alguna manera para discriminar sobre quiénes son estudiantes y quiénes no lo son. Son hechos de violencia que hoy terminaron con dos jóvenes estudiantes de la Instituto Nacional, así reconocidos por carabineros, detenidos producto de estos incidentes, por atacar a un carro policial, los cargos al menos que se le imputan a estos dos jóvenes que fueron aprendidos tras estas movilizaciones de la jornada de hoy, con mucha violencia, muchos escombros que quedaron en los alrededores del establecimiento. Les comentaba yo respecto a este punto, el hecho de actuar de carabineros, por qué se toma esta medida, bueno, conversamos con ellos y nos dan por cierto más antecedentes de finalmente cuál es la razón o el motivo que tienen para haber actuado de esta medida más bien contemplativa de los hechos que estaban sucediendo sobre los tejados del Instituto Nacional. El accionar violento en esta oportunidad fue menor, por eso que nuestra táctica fue esperar y en esta espera los jóvenes ya se disolvieron, pero fue absolutamente menor que en otras ocasiones. Tenemos dos detenidos, que son dos estudiantes del Instituto Nacional y están detenidos por desórdenes y lanzamiento de elementos contundentes y daños fiscales. La palabra de carabineros, entonces, con esta comparativa que hacen de hechos anteriores, señalan que los ocurridos en la jornada de hoy no resistían la violencia de hechos en el pasado, que sí justificaron en su momento el accionario policial con los carros disosivos, el carro lanzaguas, el carro lanzagases, que han sido utilizados en otra oportunidad por los efectivos de fuerzas especiales de carabineros y que hoy estuvieron completamente ausentes. Estaban, eso sí, en los alrededores, estaban dentro de estas contenciones de tránsito, pero la labor policial estuvo más enfocada en aquello, en evitar que transeúntes pudieran haber sido alcanzados por estos proyectiles, también, por cierto, retirar algunos vehículos que estaban estacionados particularmente en Calle Alonso de Valle, donde se ubican varios automóviles de empresas aledañas a este sector y que tuvieron que retirar aquello para evitar que fueran blancos de los objetos que estaban siendo lanzados por este grupo de jóvenes, cerca de 20 que estaban sobre el tejado. Así también, una nueva afectación a los locales comerciales, que ya han vivido meses bien complejos debiendo cerrar las cortinas de sus locales, de sus negocios, afectando su fuente de ingreso debido a estos incidentes, porque la gente ya tiene temor de pasar por este punto y además ellos mismos resguardan sus locales, su mercancía, se retiran del sector, es un día menos de trabajo, básicamente lo han reclamado, han hecho también el llamado a las autoridades, al municipio a tomar medidas respecto a aquello, pero nada ha sido suficiente, al menos hasta este punto, para poder resguardar una vida de barrio normal, un barrio comercial aquí en el sector del centro de Santiago que se ha visto afectado por estos incidentes ya constantes al interior del establecimiento y el Instituto Nacional que hoy nuevamente queda sin clases, producto de esta jornada de incidentes que comenzaron desde el inicio, por el rechazo ya que se había planteado por la comunidad, por el centro de padres, también el centro de estudiantes que había hecho el punto días anteriores que la medida que estaba impulsando el alcalde carecía de sustento legal en primera instancia y además que no iba a ser efectiva para los fines que se estaba buscando, que era finalmente filtrar la cantidad de personas, quienes son finalmente los que provocan estos incidentes, son estudiantes, son infiltrados, es un debate que siempre se abre cuando suceden este tipo de situaciones porque actúan a rostro completamente cubierto, incluso con overoles para poder cubrir todo su cuerpo y no ser así distinguidos por las cámaras de seguridad, por carabineros, en fin, una vez que se realicen las investigaciones correspondientes. Cámaras de seguridad que se han instalado en el recinto, sabemos, incluso en el propio acceso donde hoy se generaron todos estos incidentes, hay una cámara que se instaló en la jornada de vacaciones, entendemos que deberá tener registros importantes para una investigación futura sobre las responsabilidades de quienes iniciaron toda esta jornada de violencia al interior del Instituto Nacional. Vamos a revisar precisamente las declaraciones del sostenedor, el alcalde Alessandri, que habla de la implementación de esta medida y, por cierto, lo que queda para adelante, pensando en que hay que de alguna manera recuperar el ámbito, lo que es el clima educativo aquí al interior del colegio. Revisemos esas declaraciones y volvemos, por cierto, con más detalles de esta jornada bastante compleja para el Instituto Nacional. Una nueva medida, la revisión y la solicitud de mostrar los carnes de entidad empiezan a boicotear. Pero vamos a continuar con la revisión de mochilas que la hace carabineros, vamos a continuar solicitando los carnes de entidad para evitar que entren alumnos que han sido expulsados del colegio y que entren personas extrañas al establecimiento que incitan a la violencia. Este no es el colegio cárcel y frente a eso tampoco podemos normalizar la presencia de carabineros al interior de un establecimiento, pero cuando hay hechos de violencia tenemos que ejercer la autoridad y ponernos duros de una sola vez. Y en ese sentido yo siempre he avalado al accionario de carabineros y me gustaría que hubiesen más detenidos porque queremos sacar a todas estas manzanas podridas. La visión del alcalde Alessandri tras estos incidentes no descarta continuar con esta medida sumada a las ya aplicadas en jornadas anteriores como la revisión de mochilas. Sin embargo, dice él, no necesariamente pueda ser instalada este día lunes porque se van a realizar de alguna manera un protocolo para poder tener las medidas y normas para que esto se haga efectivo porque hoy no pudo ser así. Lo había adelantado, eso sí, días anteriores en el centro de padres, decía los guardias, los porteros más bien del establecimiento difícilmente van a tener la capacidad humana de poder controlar a 2.000 jóvenes que ingresan en la mañana o 2.000 que ingresan en la tarde, siendo ellos un número bastante menor de los que custodian el ingreso al establecimiento educacional. De alguna manera preveían una situación que iba a ser difícil de controlar para ellos en esas instancias. Además, que no cuentan con herramientas para poder realizar esta acción sin recibir, por ejemplo, una respuesta violenta por parte de los jóvenes que no quieran ser controlados, que puede ser dentro de las posibilidades que se pueda dar ante esta solicitud de carnet de identidad o pase escolar. Lo vimos hoy, ingresan rápidamente en masa, saltándose cualquier tipo de protocolo que se pueda instalar en ese punto, un ingreso peatonal que es bastante pequeño, sin embargo, de todas maneras, ante la masa, por cierto, siempre ven superadas las fuerzas quienes puedan estar ejerciendo una labor de control al ingreso de este establecimiento. Se van a poder tomar medidas a futuro, decía el alcalde, no descarta volver a implementarlo, pero sí reconoce que lo de hoy en torno a la revisión de carnet y revisión del pase escolar fue un completo fracaso. Lo reconoce abiertamente, pero que este fracaso no va a impedir que esto se pueda aplicar durante los días que vengan, porque es una situación que se mantiene dentro del Instituto Nacional. Lo ocurrido en la jornada de hoy ha ocurrido también en jornadas anteriores, lo hemos repasado ya en todo lo que ha pasado durante este año 2019 y se espera, por cierto, que en el futuro se puedan tomar medidas ya que zanjen esta situación de forma definitiva. El alcalde en su momento hablaba de la posibilidad de cierre del establecimiento, una idea que se planteó de alguna manera y que fue recogida también por la comunidad en el sentido de una crítica hacia el sostenedor, de que no se puede llevar adelante medidas de fuerza de esa manera ante los hechos que se han visto, siendo que la violencia no se ha logrado ni siquiera poder controlar o aplicar con las medidas que se han tomado, como la revisión, las cámaras, en fin. En todo aquello que ya se ha instalado aquí en el Instituto Nacional, que vive nuevamente una jornada convulsionada, Mauricio, con hechos de violencia importante, llama poderosamente la atención esta comparativa que hace Carabineros sobre si fue más o menos violento que días anteriores. Pareciera que al menos la acción policial hoy estuvo contenida a raíces de las críticas de días anteriores, es una interpretación personal, por cierto, pero sin duda hay también un cambio en cómo se actúa por parte del personal de fuerzas especiales en la jornada de hoy, que es diametralmente distinto a lo ocurrido en jornadas anteriores y que no deja de llamar la atención a raíz de los hechos que se extendieron por largos minutos. Esto comenzó a las 8 de la mañana, cuando ingresan los estudiantes a clases y no culminó antes de las 9 y media de la mañana. Fue bastante extenso todo aquello y termina básicamente cuando los jóvenes deciden retirarse del lugar, deciden salir del techo, no por el hecho de que hayan sido disuadidos por Carabineros o algo por el estilo, sino que básicamente decanta esta situación de forma natural, pero se extendió por largos minutos y eso sin duda llama la atención en torno a cómo se va conteniendo estas situaciones y otras que puedan suceder en el futuro por parte de Carabineros. Bueno, lo concreto, Dani, es que por el momento entonces las clases están suspendidas y recién se retomarían el próximo lunes, ¿no? Así es, para la jornada de la tarde ya hemos logrado confirmar que no hay clases, está completamente suspendida todo lo que tenga que ver con actividades curriculares dentro del Instituto Nacional, determinación tomada por el rector de la comunidad tras estos incidentes, tras evacuar a los jóvenes, por cierto, cuando se vio suspendida también la jornada diurno. Muy bien, pues seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a otros hechos. Cuatro personas fallecieron tras un incendio que afectó a seis viviendas en la comuna de Peñalolena, aquí en Santiago. Fabián Collao ya nos acompaña con los detalles de esta tragedia. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. La situación trágica que ocurre durante horas de la noche de ayer que termina con la vida de estas personas, un adulto mayor de 75 años, un matrimonio de 35 y 33 respectivamente, y el hijo de ambos de tan solo un año. Emergencia que comienza cerca de las 9 de la noche en esta propiedad que comprende seis casas, todas de una misma familia, de 19 personas prácticamente. Cerca de las 9 de la noche entonces, al parecer, todo indica que podría haber sido un accidente que habría originado este incendio. Las llamas fueron importantes, se fueron propagando en todas las casas de esta misma propiedad de Lago Yultán con Lago Gris. Inmediatamente generó que bomberos de Ñuñoa llegara para poder controlar esta emergencia. Pero cuando se acerca hasta este recinto, lamentablemente se percatan de que era un incendio que se encontraba completamente desatado, descontrolado. Las llamas alcanzaban una cantidad importante de metros, por eso se tuvo que solicitar un apoyo, refuerzo de diferentes voluntarios. Son más de 100 que tuvieron que llegar hasta ese punto de la región metropolitana con el fin de poder prestar colaboración. Estuvieron trabajando una hora y media aproximadamente para poder controlar esta emergencia en medio de la desesperación por parte de las personas que vivían al interior de esta casa. ¿Por qué? Porque decían que sus seres queridos, al menos cuatro de ellos, estaban desaparecidos. No sabían en qué estado estaban. Además, que un adulto mayor de 75 años tenía problemas de movilidad, tenía movilidad reducida. Entonces, pensaban lo peor. Luego de poder controlar en un 100% este incendio, efectivamente se confirmó esta situación terrible, que cuatro personas habían perdido la vida. Estos seres queridos, estamos hablando de este adulto mayor de 75 años, matrimonio de 35 y 33 años, y un bebé de tan solo un año. Vecinos, testigos del sector, los cuales estaban muy apenados, y revisemos esas declaraciones. Veía las llamas ya muy grandes, demasiado grandes. Y lo que más vi, y me impactó, es que uno de los jóvenes subió al segundo piso, rompió las ventanas de la puerta, de la parte de arriba del segundo piso, y tiró para afuera una cortina, y mucha gente le gritaba que no entrara, y entró. El fuego era un fuego grande. Pero íbamos a entrar a sacar, íbamos a ayudar a todos, y lo atajaron a la pasada para poder salvarles la vida. Son vecinos de toda una vida, de toda una vida. La niña que murió, Jocelyn, su hijo, lamentable, lamentable. Vivían muchas familias, más de 20 personas. Y la niña que falleció, Jocelyn, es una niña bastante forzada, que era vecina nuestra. Nosotros éramos todos vecinos ya, como decía la vecina anterior, de tres décadas, cuatro décadas acá ya. Claro, varias teorías en torno a este fatal incendio en la comuna de Peñalolén. Uno de los primeros indicios, se pensó en un cortocircuito, también una de las primeras teorías que tiene que descartar bomberos, o posteriormente el abrigado de homicidios de la policía, de investigación, ¿sabe quién fue? El ente derivado por parte del Ministerio Público, para poder investigar la intervención de terceras personas. La verdad es que no había sido descartada ninguna teoría, pero cobran menos fuerza durante el pasar de esta investigación. De todas maneras, hay antecedentes de que han ocurrido otros incendios en esta misma propiedad, pero hace muchos años, el 94, el año 99, y luego se repite, pero con consecuencias absolutamente fatales y terribles, para este numeroso núcleo familiar de la comuna de Peñalolén. De todas maneras, teorías que estarían apuntando a algún accidente al interior de esta propiedad, que comprende a 19 personas, a todos los familiares, pero que no está en un 100% confirmada. Toda esta investigación que está en manos de la policía de investigaciones, y revisemos algunos antecedentes que nos entregó bomberos y la PDI. El sector que fue afectado es un terreno donde había seis casas, vivían aproximadamente 19 personas. Lamentablemente, la carga de combustible que había en este terreno, donde había seis casas, era bastante fuerte. Actualmente se están realizando los peritajes para establecer las causas que originaron este siniestro, y de este modo poder determinar las circunstancias del hecho. Dentro de la propiedad existen seis dependencias donde viven familiares, todos ellos son del mismo núcleo familiar, de las cuales se generó en uno de ellos, aparentemente se habría generado el incendio que da origen a todo este hecho. Bueno, además, otro de los factores importantes que fueron propagando las llamas es que hubo algunos líquidos acelerantes, además de que estas casas, habían algunas que eran de material sólido, otras de material ligero. Entonces, principalmente por haber madera, por ejemplo, esto fue propagando las llamas rápidamente para poder destruir prácticamente en un 100%. De todas maneras, los más cercanos en el sector decían todas las especies de valor son recuperables en las vidas, obviamente no, y eso es lo que más los mantiene apenados. Hasta ese lugar, durante horas de la madrugada, estuvo la alcaldesa de Peñanolén, Carolina Leitado, principalmente para poder prestar colaboración, ayuda a los familiares de las víctimas, porque quedaron literalmente en la calle. Ellos no tenían absolutamente nada. Seis familias, 19 personas aproximadamente, les estuvieron prestando colchones, algunas cosas para poder pasar la noche, porque fue muy compleja durante las últimas horas la realidad de esta familia, sobre todo con el choque de haber perdido a cuatro de los suyos. Revisemos parte de las declaraciones que entregó la edil de la comuna de Peñanolén. Son tres adultos, un menor de edad, un adulto mayor, y la verdad es que es bien lamentable. Lo que señalaron los propietarios es que son familiares todos. Lo que ocurre en este caso es que, y como en muchos casos, en muchas comunas y en muchos lugares, es que son sitios muy grandes, a veces es donde quedan adultos mayores, y ellos obviamente reciben a familiares en estos sitios para poder incluso poder tener y poder mantener este sitio. Sí, fue en cosas de minutos. ¿Estaban acostados? No, mira, mi prima estaba acostada con su marido. Y fue una cosa de segundo, que la casa empezó a quemar entera, y, escucha, ¿qué te puedo decir? Tengo familia, mi familia entera aquí, porque nosotros somos pura familia, ¿cachai? Lamentablemente nos pasó esto y perdimos seres queridos. Nosotros no nos importa lo material, lo material se recupera, pero la vida no se recupera. Uno no está dentro de las manos de nosotros, para poder salvar a mi prima, a mi tío, atrás, todo, no pudimos, fue tan rápido. Situación terrible, entonces, que luta a esta familia, los restos de estas personas fallecidas, ya fueron retirados por parte del servicio médico legal. Juan Alvarado, de 75 años, también Yoselina Andrea Veloso, de 33, su marido, Marco Andrés Ruiz Vine, de 37, y el pequeño, hijo de ambos, de tan solo un año. Se está realizando la autopsia de rigor, para que realicen el último adiós, durante las próximas horas. Vamos a revisar más informaciones, siempre en la comuna de Peñalolena, porque Carabineros detuvo a dos delincuentes, los cuales protagonizaron una intensa persecución policial. Prestan atención a estas imágenes de cámaras de seguridad, porque corresponden al seguimiento que hizo la policía uniformada durante horas de esta madrugada. Todo esto comienza en Bitacura, cuando la policía se percata de que había un vehículo, el cual la patente tenía en cargo por robo. Por eso es que inmediatamente verifican estos antecedentes, y efectivamente el automóvil había sido producto de un asalto en la comuna de la Florida, el pasado jueves, cerca de las nueve de la noche. Por eso es que inmediatamente intentan fiscalizar, pero los antisociales se dan a la fuga, dando pie a esta persecución por diferentes calles del sector, pasando por Bitacura, Las Condes, y terminan en Grecia con toda lava. En ese lugar, habían dos vehículos que estaban en el semáforo, esperando la luz verde, pero los delincuentes, obviamente, no estaban respetando las señaléticas del tránsito, por eso terminan chocando contra estos automovilistas. Ahí quedaron detenidos, y por eso es que trataron de fugarse a pie, pero dos de los tres antisociales cayeron en manos de carabineros, fueron capturados, y ahora están tras las rejas, quedaron en disposición de la justicia. Revisemos algunas declaraciones a esta hora en 24 Tarde. Pero sentimos el impacto del vehículo que venía atrás, que venía muy rápido, le da un golpe al vehículo que está a nuestra izquierda, y se roncea, y ahí nos toma por el costado de nosotros, del auto que impacta, abren las puertas rápidamente, y nosotros contamos tres personas que se bajan jóvenes, y que corren en distintas direcciones. Esto ocurre en la comuna de Vitacura, inicialmente, inicia una persecución que finaliza en esta intersección, de Grecia con todo el lado, con el apoyo personal de la 30 comisaría, donde se logra la detención de dos sujetos adultos, que aparentemente todavía están en etapa de investigación, y de arcoplear otro tipo de antecedentes, habrían participado en un robo, del cual el vehículo que está recuperado, que tiene en cargo, habría sido víctima de una persona en la comuna de la Foría, a eso de las nueve de la noche. Bueno, situación peligrosa de todas maneras, porque transitaron varias comunas del sector oriente, de la capital a alta velocidad, sin respetar las señalíticas del tránsito, lo ideal. Si una persona se enfrenta ante una persecución policial, ojalá tratar de hacerse a un costado. Es complicado percatarse de estas situaciones, pero tratar de fijarse, para no resultar inmiscuido, en una situación en que uno no tiene nada que ver, y puede resultar afectado. Vamos a revisar una situación que no tiene nada que ver con lo policial, pero un dolor de cabeza para los capitalinos durante esta mañana, porque durante más de dos horas, el metro de Santiago estuvo parcialmente suspendido, la línea uno del metro, entre la estación Unión Latinoamericana y La Moneda. Todo esto generó un gran caos vial, por la Alameda principalmente, y las calles aledañas. En el tren subterráneo, el servicio estuvo disponible, entre San Pablo y Estación Central, y además entre la Universidad de Chile y Los Domínicos. Además, la combinación a la línea 12 de Los Héroes, obviamente, estaba cerrada. ¿De qué se trataba todo esto? Una falla técnica en la vía, y por eso el servicio estaba interrumpido. Cerca de las 9 de la mañana, recién se pudo reponer todo. Desde las 6 se dijo que iba a ser una reparación bastante lenta, y fue toda la hora punta de la mañana, por eso generó diferentes inconvenientes. De todas maneras, hubo un refuerzo. Estos servicios de los buses Red, ex Transantiago, que son los apoyos metro, que estuvieron prestando colaboración, pero obviamente no dan basto, porque el sistema de transporte público principal de la capital es el metro de Santiago. Entonces, por eso es que hubo diferentes inconvenientes. De todas maneras, el metro emitió un comunicado diciendo que desde las 6 de la mañana se detectó esta falla en el sistema de alerta del monitoreo de vías en un tramo de la línea 1, y a raíz de esta situación, se interrumpió el servicio en el tramo comprendido entre la Unión Latinoamericana y la moneda, manteniéndose suspendida la combinación en la estación Los Héroes entre línea 1 y línea 2. Y la línea 1 se mantuvo operativa en el sector oyente, entre Universidad de Chile a Los Domínicos y en el poniente San Pablo y Estación Central. El resto de la red estuvo disponible y funcionó con normalidad. La avería se debió a una discordancia del sistema de monitoreo y control de vías al cual alertaba sobre la existencia de una falla en un sector de la vía próxima a Estación Los Héroes. Luego de los equipos técnicos de metro hicieron una detallada revisión en terreno y verificaban que la operación podía retomarse. A las 9.12 minutos el servicio se restableció en toda la línea con normalidad. Situación obviamente que ya para muchas personas ya dejaba de ser de importancia porque muchas personas ya habían llegado con retraso. De todas maneras, en la página de Metro de Santiago existía un justificativo que se podía descargar, pero de todas maneras la molestia existía a los usuarios. Revisemos esas declaraciones. Este es un sistema malo, los cobran cuánta plata, los sacan del bolsillo, cuánta plata. Para esto somos sinvergüenza el sistema y nosotros cometimos un error y nos multan. ¿Hace dónde va? Hasta Expuse Norte. Expuse Norte. ¿Qué información te han dado hasta el momento? Nada, nada, nada. Nada, no me han informado nada. ¿No conocen nada? No, nada, no ha salido nadie para dar información, nada. Hay dinero, hay plata. ¿Cómo? ¿Ves que pasa esto? Que es un caos. Es un caos. ¿Qué le han dicho hasta el momento? Nada, solamente que está cortado el metro en dirección, solo funciona hasta dirección San Pablo, pero no se sabe nada más. ¿Hasta dónde va usted? Tengo que hacer transbordo a la línea 2 y no sé por qué está cerrado, si está funcionando. No dice nada, ninguna explicación, solamente que tome el micro, nada más. Vengo bajando la micro y bajo todos los días acá hasta ahora. ¿Hace qué lugar va? Hasta Vitacura, hasta Todalaba. Bueno, además, el metro estuvo informando sobre el estado de servicio, lo que dijo, y además, se entregaron 10.000 tickets de viaje en el tramo sin servicio a todas las personas que estaban siendo evacuadas. Estos 10.000 tickets no son los antiguos boletos, esos ya no existen, obviamente. Son una especie de tarjetas, pero no son como las tarjetas VIP, sino son unas tarjetas un poquito más rompibles, por decirlo de alguna manera, que son entregables para todas las personas, que esas son las que pueden subirse y que están con las cargas para poder retomar los viajes en cualquier minuto. El presidente de Metro, los encargados de Metro, bien digo, fueron los que tomaron la palabra durante esta mañana entregando las explicaciones respecto a la falla que mantuvo en alerta a la capital durante estas últimas horas. Revisemos esos antecedentes. Estamos trabajando súper, súper intensamente para resolver este tipo de inconvenientes. y bueno, ya logramos mitigar el problema. Estamos investigando bien las causas. Hay un plan de renovación de activos que es necesario, que es importante, que estamos trabajando en eso, pero no hay que perder la perspectiva que mientras más crezca la red, la probabilidad de ocurrencia de alguna interrupción de servicio es latente, como ocurre en todos los metros del mundo. Y nosotros, nuestro equipo, hace un gran esfuerzo para enfrentar, para reducir al máximo este tipo de inconvenientes. Para la gente de Metro también es complicado y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para retomar la normalidad de servicio. En definitiva, entonces, cerca de tres horas de inconvenientes en el Metro de Santiago, en la columna vertebral del Metro. Es la línea 1, la cual estuvo casi la mitad con el servicio suspendido, lo que generó un verdadero dolor de cabeza. Uno de los sectores más importantes de esta línea, con el servicio absolutamente suspendido y en las calles de Santiago repletas, con los buses del sistema de red absolutamente llenos. La hora punta de la mañana a raíz de estos inconvenientes que afortunadamente se solucionaron, pero ya en el periodo Valle, Mauricio. Definitivamente hay atención, Fabián, porque Metro hace un rato nada más estaba dando cuenta que aún cuando, como tú decías, se ha restablecido el servicio, de todas maneras la línea 1, dicen, presenta reducción de velocidad en el tramo Los Héroes República, que sigue generando retraso en la frecuencia de trenes y dicen ellos van a seguir informando, lo que además este mensaje en redes sociales trae una serie de respuestas y comentarios del público bien molesto. Incluso algunos dicen que esto no solo está afectando la lentitud, me refiero a la línea 1, sino que también se ha extendido a otros sectores. Pero es una dificultad que aún cuando se ha restablecido el servicio se mantiene todavía con algunas dificultades. Ojo, Mauricio, y se ha aclarado que esto va a durar todo el día, que es supuestamente a raíz de las mismas reparaciones que se realizaron en ese punto que va a durar durante todo el día. ¿Qué es lo que va a pasar? El inconveniente es a la hora punta de la tarde. Que ojo, hoy día, que es día viernes, obviamente se adelanta. Entonces probablemente muy temprano se van a generar inconvenientes en la línea 1 del metro nuevamente, al igual que durante la mañana. Muy bien, pues seguimos atentos a aquello también, Fabián. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, y nos vamos a Valparaíso, pues rescatistas y autoridades no descartan que exista una séptima víctima entre los escombros de la casa derrumbada en el Cerro Villavista de esa ciudad. Mientras, a esta hora se realiza el funeral de María Rodríguez, una de las mujeres que residía en el inmueble que colapsó el pasado martes por la noche. Vamos con Marcelo Álvarez, que nos acompaña ya con más antecedentes. Marcelo, buenas tardes. Exactamente, Mauricio. Muy buenas tardes. Estamos precisamente en el cementerio de Playa Ancha, donde hace un ratito nomás acaba de ser sepultada María Rodríguez, una de las primeras dos víctimas que fueron rescatadas desde entre los escombros de lo ocurrido durante la jornada de la tarde-noche del día martes, cuando se colapsó definitivamente una antigua vivienda porteña y en pleno centro de la ciudad de Valparaíso. Durante esta jornada se realizaron precisamente una serie de trabajos para descartar la posibilidad de que existiera una víctima más. Ahí entre medio de los escombros la situación no está dilucidada. Se había dicho originalmente que ya no había más personas o más denuncias por presunta desgracia por personas que no hubiesen llegado a sus casas o sus habitaciones durante los últimos días, pero durante esta jornada, por cierto, el intendente regional Jorge Martínez confirmó que existe una nueva denuncia respecto de una séptima posible víctima que podría estar entre los escombros. Es una situación que va a ir siendo despejada en las próximas horas cuando comience a despejarse completamente de escombros ese sector. Se suman a ellos, por cierto, Mónica Bruna, de 53 años, María Rodríguez, de 82, Carlos Mendoza, de 20 años, Eduardo Flores, de 19, Francisca Muñoz Barraza, de 31, y Enzo Martínez Urbina, de 18 años. Son cuatro chilenos y dos venezolanos las personas que fueron rescatadas en las últimas horas, principalmente durante la tarde de ayer, y la situación se complica desde el punto de vista de la incertidumbre por esta posible séptima víctima que nos confirmaba el intendente regional durante esta jornada. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Martínez, intendente de la región de Valparaíso, respecto a la posibilidad que en el fondo, abajo de todos esos escombros, haya una séptima persona atrapada. Escuchamos. De los tres presuntos desaparecidos que podrían haber estado en la zona, se han descartado absolutamente dos. Hay dos denuncias que se han retirado. Hay una que se mantiene, así que tenemos de tres una que se mantiene y que hay razones plausibles para pensar que existe la posibilidad de que se pueda haber encontrado en esa zona. Por eso las tareas continúan y no se va a transformar en una demolición, hasta que tengamos plena certeza y se pueda examinar el terreno y no haya duda que hay una persona debajo. Claro, el intendente decía que no se va a actuar como demolición, esto quiere decir que no van a ingresar maquinaria pesada al sitio amagado, básicamente porque van a hacer lo mismo que se hizo en los últimos dos días. Retirar pieza por pieza, tabla por tabla, roca por roca, para tratar de llegar principalmente a la base de cemento que tenía la escalera Múnich, que estaba en ese sector y que es la que ha colapsado, la que ha sido aplastada completamente por la estructura y también por la loza, por parte de la loza que soportaba el cerro. El cerro Bellavista, aquí en pleno centro porteño, tan turístico, tan concurrido y tan consternado durante los últimos días a propósito de la muerte de seis personas, dos de ellas pertenecientes a la familia que habitaba la casa y otras personas que estaban precisamente en la escalera en el momento del colapso de la estructura. El intendente regional estuvo acompañado durante esta jornada junto al alcalde de la ciudad, quien ha dicho, quien ha señalado que existe un catastro municipal respecto de cuáles son las viviendas, las casas más afectadas, pero hay que hacer un cruce con la información que tienen también las universidades o los puntos de emergencia que han hecho o las entidades de emergencia que han hecho catastros, principalmente luego del terremoto del 2010, que dejó a muchas estructuras porteñas a muy mal traer. Hay muchas casas abandonadas que están colgando de los cerros porteños y que podrían colapsar con problemas de humedad, por ejemplo, deslizamiento de tierra, incluso con movimientos telúricos que podrían darse. Vamos a escuchar al alcalde Jorge Charp respecto de la posibilidad de tener un catastro actualizado respecto de cuáles son las viviendas que se encuentran más afectadas en Valparaíso y en riesgo real de colapso, porque hay muchas viviendas, muchas viviendas en realidad que tienen daños, pero no están sujetas a un colapso inminente. Escuchamos. La Municipalidad del Paraíso ha desarrollado, al menos desde el marco de nuestra gestión, al menos 17 demoliciones en lo que va el periodo 2017-2019. Se encuentran, además, 6 demoliciones, como les comentaba, en curso, que van a ser, en el marco de los recursos adicionales que nos puso a disposición el gobierno, a través del ministro Christian Mónquever, se van a realizar a la brevedad posible. Estaban planificadas dentro de nuestro presupuesto 2019 e inicio del presupuesto 2020, pero con los recursos adicionales que nos han entregado las vamos a acelerar y eso va a permitir, naturalmente, poder dar tranquilidad a los sectores donde dichas construcciones se encuentran presentes. Claro, bomberos y carabineros del GOP están trabajando aún en el sector amagado, en la zona cero, acá en Aldunate, con Huito, en pleno centro de Valparaíso. La jornada ha comenzado muy temprano para los bomberos porteños, principalmente para el grupo USAR, que está utilizando una serie de elementos tecnológicos, principalmente para poder determinar si bajo los escombros existe la posibilidad de que haya todavía alguna víctima. Tienen cámaras con sensores infrarrojos, también cámaras con fibra óptica que pueden ser introducidas por espacios muy confinados en este tipo de colapso de estructuras, y son los bomberos porteños los que han estado trabajando desde hace ya más de 72 horas para disipar la posibilidad de que existan más víctimas. Ahora, con esta presunta desgracia que aún se mantiene activa, el trabajo de bomberos va a ser aún más de joyería. No se trata de meter una máquina y empezar a remover escombros, se trata de rescatar el cuerpo, el posible cuerpo de una víctima. Escuchamos al primer comandante de bomberos de Valparaíso, Rodrigo Romo. Ahora parte un trabajo de evaluación de expertos, viene el Senejomín, el MOP, y unos ingenieros calculistas y mecánicas de suelo para poder determinar la viabilidad del trabajo y el movimiento de maquinaria pesada, ya que hay gran parte de la masa del cerro que se podría desprender de acuerdo a las primeras evaluaciones que ellos realizaron. Claro, escuchábamos al comandante Romo que decía que hay que hacer un estudio de mecánica de suelo, cuál es la capacidad que tiene el pie de cerro ahora para soportar el talud que quedó al descubierto básicamente luego que colapsara el murallón que se encuentra en ese lugar y que cayera principalmente sobre una serie de personas, varias personas que se encontraban departiendo precisamente ahí en la escalera Múnich. Vamos a ver y a revisar precisamente imágenes que corresponden a un teléfono celular de una de las personas que estaba precisamente en esa escalera al momento del colapso de la estructura, una situación crítica. Nos decía durante la jornada de ayer que ellos cuando empezaron a sentir que crujía el murallón y que se venía todo abajo, comenzaron a subir escalera arriba, subiendo el cerro Bellavista, no bajando porque entendían que todo lo que se venía encima les iba a caer sobre ellos y empezaban a bajar. Lo primero que hicieron fue tratar de ubicar a sus familiares y empezar a subir a las personas con que estaban en ese sector departiendo. Vamos a escuchar lo que nos decía una joven básicamente y que se escucha en el audio del sonido ambiente cuando ella empieza a llamar a las personas si es que había alguna persona atrapada. Hay alguien ahí, gritaba ella, respecto de las personas que podrían haber quedado atrapadas más bajo estas toneladas de rocas y madera que cayó sobre ellos. Escuchamos. ¡Ay, hermano! ¡La mea vuelada, weón! ¿No quedó nada? No, nada. ¡Weón, quedó la mea cagada! ¡Hay alguien ahí! ¡También! ¡Oye, pero si se cayó en la nada, po, weón! ¡Se cayó solo, weón! De repente yo sentí el dedo culiado. ¡Fue como un corre! ¡Mira, hermana, hermana, se tiró encima mío así y me protegió! ¡La hueón! ¡Lo juro! ¡Me dejó que se cayó! ¡Me dejó que se cayó! ¡Está calizado, weón, chiquillo! ¡Está calizado! ¡Está calizado! ¡Sí, está todo eso, cuidado! ¡La hueón, la casa! ¡Sí, sí! ¡Y los que viven ahí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Llama a la ambulancia! De repente sentimos un ruido y vivimos en la muralla y se estaba como despedazando todo y lo único que atinamos fue a correr. Un amigo estaba ahí y le dijimos agáchate porque estaban todos los cables, casi se le caen en la cabeza. Yo me caí, otro amigo se tiró encima para cubrirme, decía que caía algo encima mío y alcanzamos a correr. Igual estábamos gritando, o sea, había gente, pero igual nadie, la gente de abajo respondía que estaban bien. Pero igual tampoco, bajo los compros escuchamos ayuda ni auxilio. O sea, los que viven arriba tienen que estar con... Providencial, salvada de estos jóvenes que se encontraban ahí en la escalera, en la escalera Múnich. Al momento del colapso de esta estructura, una situación más que compleja la que vivieron, se vieron envueltos ahí en una nube, en una nube de polvo. La casa era de adobe, al caer levantó una gran nube de polvo que llegó incluso a una cuadra y media donde se encuentra la Plaza Victoria. Fue lo primero también que vieron los trabajadores, la gente del comercio, que salió rápidamente a prestar ayudas a las personas que pudieran haber quedado atrapadas. Y lo primero que fue, se salvó, fueron a dos menores, nietos de la señora María Rodríguez, que fue sepultada hace no más de una hora aquí en el cementerio de Playa Ancha. En las próximas horas serán entregados también los cuerpos, se nos ha dicho, de los jóvenes venezolanos. Se están haciendo los trámites junto al consulado de ese país para ver a qué personas se le entregan los cuerpos de estos dos jóvenes que también fallecieron en esta tragedia en pleno centro porteño. Mauricio. Muy bien, muchísimas gracias Marcelo por todo el reporte. Más adelante ciertamente vamos a estar con más antecedentes respecto de lo que sigue ocurriendo allá en Valparaíso. Muy buenas tardes. Bueno, y un matrimonio de adultos mayores fue desalojado de la casa que habitaron por más de 30 años, sexto de la comuna de la Florida, aquí en Santiago. Verónica Moscoso nos cuenta más antecedentes al respecto. Verónica, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es. Este matrimonio de adultos mayores, Don Luis y la señora Ana María, como estamos viendo, ya llevan más de dos días acá en la calle con todos sus enseres. Ellos viven en este lugar desde el 15 de julio de 1989. Todo lo que aquí hay, cada ladrillo lo pusieron ellos, así dan fe sus vecinos. Toda la inversión de su vida, mucho trabajo, todo está depositado en esta casa de la que fueron desalojados el pasado miércoles a eso de las 11 de la mañana. Llegó hasta acá un receptor judicial con una expropietaria, una persona que alcanzó a vivir acá un año, pero que este terreno estaba a nombre de su marido. Ella hizo los trámites legales, inscribió en bienes nacionales, pese a que esta familia vivía hace 32 años acá, y se hizo propietaria de la casa. Llegaron, pusieron un candado, sacaron todos los muebles, y esta familia quedó viviendo en la calle. Hoy están pernoctando acá, hay fuego, tienen todas sus cosas acá, y los vecinos les han tendido una mano. Ellos hemos visto la solidaridad de los vecinos que les traen comida, les prestan baño también para que descansen un minuto. Estamos hablando de un matrimonio de adultos mayores que están en delicado estado de salud, como decíamos, de 66 y 64 años. Pero hoy ha habido humo blanco en todo esto. Ayer vino mucho personal de la Municipalidad de la Florida a constatar este terreno, a ver la situación en la que estaban viviendo estos adultos mayores. Y el alcalde, Rodolfo Carter, que estuvo aquí anoche, a eso de la una y media de la mañana, también hoy preocupado por esta situación, les dio una respuesta, una posible solución a este caso. Quiero que escuchemos las declaraciones que nos dio el alcalde esta mañana. Diseñamos la siguiente política. Lo que es llegar a un acuerdo con la dueña legal, la que tiene inscrita esta propiedad, frente a la justicia y en el conservador de bienes raíces, arrendarle su vivienda y iniciar los trámites para comprar la casa. Y junto al Ministerio de Vivienda, a través de un subsidio de emergencia, lograr con ese subsidio adquirir la casa y con un aporte municipal, si faltara para completar el precio de venta, poder enterar el precio y comprárselo a la actual dueña y finalmente entregarse a los actos vecinos. Entonces hemos optado por un tema que tal vez no es el más justo. El más justo sería llegar hasta el fondo del asunto, si alguien se aprovechó, si alguien fue engañado y probablemente ahí lograríamos establecer una verdad moral. Pero la verdad jurídica hoy día es otra. Ana María, es la hija de este matrimonio. Queremos conversar con ella y que nos explique por qué pasa esta situación. ¿Por qué tus papás y tú son desalojados de esta casa que levantaron y construyeron con tanto esfuerzo y en la que han vivido por más de 30 años? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que aquí hubo un problema de tema judicial porque acá se autorizó por la municipalidad a ellos a vivir en un recinto donde después de cierta cantidad de años nosotros logramos tener todos los papeles, ingresarlos a bienes nacionales, pero las antiguas personas que habían llegado aquí se enteraron de que ya estaba todo saldado todo al día y optaron de aprovecharse e inscribir la casa a nombre de la señora y venir a desalojarlos a ellos. Cuando ellos habían abandonado el sitio de palabra, de hecho, dejando hasta un animalito aquí botado. ¿Y ese es el problema? ¿Que fue todo de palabra? ¿No había nada concreto que acreditar a la propiedad? De palabra en un principio. El alcalde los autorizó a ellos, pero con la condición de que ellos nunca iban a salir de acá porque esto era un bien social, era un regalo. Un regalo que esta persona que inscribió la casa ahora lo rechazó hace más de 30 años. Entonces, después de pasar todo este tiempo, logramos ingresar porque autorización del alcalde, porque todo esto es municipal. Entonces, yo pasé todo esto siguiendo las normas a bienes nacionales, esperando respuesta por lo que yo había hecho correctamente y aparece esta gente y de la nada quita las cosas. Entonces, ese fue el tema, que ellos aprovecharon de la buena fe de estas personas y de que habían cancelado algo que era social, ni siquiera era tan de ellos. Fue algo como que yo te voy a regalar esto, es que no me gusta porque no es mi tipo, ponte un chaleco y tú me lo devuelves. Y no porque diga que el regalo iba a tu nombre, es tuyo, tienes que ganártelo. Ellos no se lo ganaron, no vivieron, no quisieron pasar el frío, no quisieron meterse al barro, no quisieron tener pozos sépticos, quisieron esto. Cuando ya estuviera todo listo, todo arregladito, ellos quisieron ahora la casa. ¿Y la dueña les ofrecía a ustedes vender esta propiedad cuando vino ese día a desalojarla? Lo que pasa es que el esposo de ese entonces, esa señora, vino años atrás ofreciendo dinero. Ah, sí, la señora pedía 40 millones por la casa. Se llegó aquí mofando que si querían nuevamente entrar a esta casa, tenían que pagarle 40 millones de pesos a ella. Cuando la construcción, el cierre, derecho a cantarilla, derecho a todo, ellos lo habían cancelado, pero no por patudez, porque ellos lo hicieron bajo una condición de que el alcalde les había permitido porque era un bien social. La otra gente no compró. Solamente fue un regalo que ellos desecharon y una vez que el regalo nuevamente estaba activo, lo hicieron de vuelta. Y eso no es justo. ¿Cómo lo han pasado estos días? Me imagino que tremendo, hay muy bajas temperaturas, recién está saliendo el sol, tus papás acá en la calle con una situación de salud más o menos mala. Horrible, horrible, porque cuando los desalojaron, a las horas después tuvo que irse a diálisis y él sufre epilepsia de ausencia. Cuando volvió de las 4, con la diálisis, llegó acá y decía, ¿por qué hay carteles? ¿Por qué estamos en la calle? Hoy entremos, se hace frío. Y él no entendía que estábamos en la calle y tuvimos que volver a explicarle y nuevamente fue un shock para nosotros. Esto ha sido un tema emocional terrible para nosotros como familia, para los mismos vecinos. ¿Cómo puede haber gente así que no tiene corazón, que no le interesa, que ellos tienen su regia casa, tienen todo lo que ellos necesitan, pero la idea es dañar a otras, es dañar a los demás sin motivo, sin razón, sin dolor. O sea, les da lo mismo. Ella vino para acá de ahí mismo esquina, miraba cómo ellos los arrastraban a la calle y no le importaba, le daba lo mismo. Nosotros hoy día pudimos conversar con el alcalde. Tengo entendido que ustedes saben de este compromiso que la municipalidad se quiere acercar con un contrato de arriendo, después hablar con el Ministerio de Vivienda para un subsidio de emergencia. ¿Qué les salió de esa solución? Mira, el alcalde vino anoche, se presentó a dar una, digamos, a expresar, pero en la mañana volvió de nuevo y nos indica de qué. Ellos se hacen responsables de esta situación porque como era un bien social, era de la municipalidad, ellos quieren ganar un subsidio, ellos hacen parte para poder comprarle el terreno a la ciudad, para que ellos no puedan estar en la calle. Yo me imagino, señora Ana María, que esta respuesta del alcalde los deja más tranquilos, ustedes quieren volver a su casa, no pueden seguir, me imagino, no quiero estar aquí en la calle, porque por la situación de mi esposa, por mí, por todo, por mi familia, tantos años viviendo aquí y que vengan de la noche a la mañana a sacarme y a dejarme a Bogotá en la calle, entonces, yo, es injusto que no me están haciendo, si esto a mí me lo entregó el alcalde, ¿por qué tengo que estar yo pasando esta necesidad? ¿Qué enfermedad tiene su esposo? Mi esposo tiene la diabetes, le echó a perder los riñones, tiene el corazón que le funciona el 35%, tiene la tiroides, tiene muchas cosas, mucha enfermedad. ¿Qué es lo que esperan ustedes ahora, caballero, ¿qué espera usted? Que se solucione, porque nos den una solución, eso es lo que queremos nosotros, porque no es justo que estemos aquí pasando frío en la calle, y además que yo, nosotros hemos hecho todo, yo construí la casa, cerré el sitio, por ambos lados, por los cuatro lados lo cerré, y estaba todo abierto, ahí era un perro que estaba lleno de garrapatas adentro, que la municipalidad cuando nos trajo acá, después tuvo que sacarlo una semana para desinfectar el sitio, y después que desinfectaron el sitio, ahí lo mandaron a buscar. Nosotros entramos aquí con el permiso de la municipalidad, porque la directiva que había, el presidente que había, él fue conmigo y entregó el sitio a la municipalidad, y a la vez pidió que no... ¿A usted le dijeron, señor, esta es su casa, no lo vamos a sacar de acá? Claro, sí, por eso no lo dijeron nosotros. Que viviéramos tranquilos, que esto se iba a solucionar, pero que viviéramos tranquilos, que en cualquier momento se iba a solucionar, pero pasaron años, años y años, y todavía no puedo ver la solución, eso es lo que yo necesito, que me den una solución, no que me den un calmante. ¿Han dicho la hora en la que van a venir o no? A las cuatro y media, habría una solución. Vienen a abrir las puertas, y revisar el daño que dejaron adentro, porque arrancaron califón rompiendo todo, todo lo que pillaron rompieron. Pero una buena noticia, por lo menos. Una buena noticia, súper buena noticia, y descansar de que ellos, por lo menos, la noche siguiente, ya no van a estar aquí, bajo las estrellas, sino que adentro de un techo, que los va a... que él necesita, y ella ese cobijo, ese calorcito, acostumbrado a llegar de la diálisis, a sentarse en su silloncito, con la estufita, calentito, y en estos días, ha llegado de la diálisis, a la calle. Muchas gracias, nos alegramos entonces, de que a las cuatro y media de la tarde, el alcalde se comprometió, a venir con la llave, al parecer, llegó a un acuerdo, con la propietaria, para que esta familia, pueda vivir, en su casa, en esta casa, de donde nunca debieron haber salido. Muy bien, una historia que ciertamente, contigo Verónica, vamos a seguir muy atentos, un saludo a todos allá, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora al sur del país, pues hay un turista alemán, que se ha hecho famoso, en la región de la Araucanía, por consumir, y luego no pagar, el conocido perro muerto, esto en distintos restaurantes, también en hostales, y que esta vez, fue nuevamente detenido, por el delito de hurto. ¿De qué se trata todo esto, Ricardo Campos? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes, ya es bastante conocido, este ciudadano alemán, así ha sucedido, en redes sociales, en todas partes, ha salido a la luz, el modus operandi, de este individuo, de 53 años, de nombre, Fischer Heinz, un ciudadano alemán, de visita, un turista, en nuestro país, que en la zona lacustre, pasó por lo menos, a seis restaurantes, esta es la forma, esta es la modalidad, de este individuo, pasaba los restaurantes, hacía como si iba afuera, a hablar por teléfono, y se iba, no pagaba la cuenta, cuentas de 70 mil, incluso hasta 300 mil pesos, en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes, de Pucón, que bueno, los que han estado en Pucón, saben que es bastante caro, la ciudad lacustre, por excelencia, de muchos turistas, y este alemán, claro, pasaba desapercibido, ciudadano extranjero, esa era una de las formas, hacía como si salía, a hablar por teléfono, se iba nada más, o si no, pasaba la tarjeta, cuando alguno de los trabajadores, se percataba, y la tarjeta simplemente, no tenía fondos, bueno, eso pasó en seis, por lo menos, restaurantes y locales de Pucón, hay personas que dicen, que fueron muchísimos más, ahora, anoche, se quedó hasta la madrugada, acá en Temuco, en el portal, en el portal Temuco, en el mall de la ciudad, hasta que cerraron, todos los locales, y uno en particular, el Gatsby, para ser más específico, que tiene todo su lugar abierto, digamos al público, él se quedó, aparentemente resguardado, en un lugar, donde no pudieron verlo, los guardias del mall, y termina entrando, a este local, y sustrayendo bebidas, desde ese punto, siete bebidas, es observado, por uno de los guardias del mall, que lo retiene, no lo detiene, lo retiene, este que llega a Carabineros, y termina siendo nuevamente, puesto a disposición, de la justicia, durante la jornada, de este día viernes, por el delito, esta vez de hurto, ya fue procesado, ya fue detenido en Pucón, por estafa reiterada, producto del perro muerto, literalmente, que hacía en Pucón, y que ahora, acá en el mall, por tanto, en Pucón, lo hizo, también esta vez, sustrayendo bebidas, cuando ya estaba todo cerrado, y de madrugada, se escondió, aparentemente, en uno de los baños, la cosa es que nadie pudo verlo, nadie lo pudo observar, y termina sacando las bebidas, siendo retenido por el guardia, y detenido por Canabineros, luego, ahora enfrentó a la justicia, durante la mañana, de este día viernes, por el delito de hurto, y quedó en libertad, salió desde el tribunal, caminando, con buzo, polera, y pantuflas, ese es el atuendo, de este ciudadano alemán, Fischer Heinz, reiteramos, buzo, polera, y pantuflas, como Pedro por su casa, ahí se va, el ciudadano alemán, salió del tribunal, enfrentó a los medios de comunicación, dijo que solo hablaba en inglés, pese a que, en días anteriores, ha hablado también, algo de español, por lo menos un poco, ahora, algo pudimos sacarle, algunas palabras, respecto de lo que está haciendo, dice que es un experimento, es muy raro lo que, lo que sucede con el ciudadano alemán, dice que es un experimento personal, que él está realizando en Chile, no solo en este país, sino que en países también de Europa, y también de Norteamérica, donde estaría realizando, haciendo este mismo modus operandi, haciendo un experimento social, según dijo, y que además no tenía plata, escuchemos, es una forma especial, si vas a un restaurante, en cualquier instancia, puede ser cualquier otra tienda, y dices, soy pobre, no tengo dinero, pero tendré dinero muy pronto, la gente siempre, si cuando, tú no sabes que ellos, no lo saben, y estás diciendo la verdad, la gente te rechaza, para probar, si la gente tiene un buen corazón, la honestidad, claro, honestidad, que bueno, el tema que nadie le entendía, si es que efectivamente, este individuo llegó hasta los restaurantes, diciendo que bueno, no tengo dinero, qué sé yo, no tengo para pagar, temas que aparentemente nadie le entendió, porque él se sentaba, y hay grabaciones de aquello, se sentaba en los restaurantes, le traían la cuenta, se paraba, se iba, o más bien hacía que llamaba por teléfono celular, o pasaba las tarjetas, y las tarjetas no tenían ningún fondo, tarjetas de crédito, ¿verdad? Por lo tanto, aquí evidentemente, hay una ilegalidad, hay un delito, según ha constatado el Ministerio Público, la Fiscalía, el delito de hurto, anoche, por lo menos en la madrugada del mall, y el delito de estafa reiterada en Pucón, va a pasar también a control, va a haber una audiencia de revisiones de medidas cautelares, porque él no ha respetado la medida cautelar de firma diaria, de la cual se decretó en Pucón, por lo tanto, esas medidas se van a revisar dentro de los próximos días, el día lunes, y allí podría haber una instancia donde las partes soliciten la expulsión, por lo menos el Ministerio Público, la expulsión del ciudadano a su país. Veamos lo que dijeron los intervinientes en esta jornada, el defensor y también el fiscal por parte del Ministerio Público, fue una audiencia muy, muy rara, porque no había un traductor además, entonces era muy complejo para el juez darse a conocer, darle a entender al imputado sus delitos, veamos lo que sucedió allí. Bueno, es una audiencia donde fue requerido por la falta de hurto, habría sustraído supuestamente un pack de bebidas gaseosas, agaluado en 7 mil pesos. Toda vez que no hay una denuncia probablemente tal del local comercial, sino que al parecer habría sido un guardia del mall, quien habría procedido la atención sin haber ningún tipo de denuncia previa de parte del local. En este caso se trata del hurto de 6 latas de bebidas, de un valor más bien escaso, y eso en este proceso de acá de Temuco no significa que vaya a sufrir una privación de libertad, pero hay que tener presente también que el incumplimiento de medidas cautelares sí puede llevar aparejado la imposición de medidas más gravosas. Bueno, vamos a ver, el ciudadano alemán dijo que va a cambiar su actitud, que va a deponer esta situación de no pagar, él dijo también que no tiene dinero, derechamente no tiene plata para poder pagar, y está apelando a este según el experimento social. Bueno, vamos a ver si es que acá en Temuco, con buzo, con pantuflas y polera, con el clima que hay, que llueve durante toda esta jornada, y también está pronosticado lluvia para mañana, cómo va a deambular, porque eso es lo que está pasando con el ciudadano alemán, está deambulando por las calles céntricas de la capital de la Araucanía, como lo ha hecho un Pucón también, entonces, en algún momento tendrá que comer, en algún momento tendrá que alimentarse, por lo tanto, vamos a ver allí, si es que va a pasar un restaurante, y va a ser el perro muerto de nuevo, por lo cual, famoso ya se ha hecho, en esta parte del país. Perdón, ¿y él no está acompañado de nadie más? O sea, ¿alguien con quien comparta, según él, este experimento, digamos, solo en todo momento? Solo en todo momento, pero, de hecho, en el tribunal, una sola persona lo estaba esperando, pero aparentemente no era un familiar, porque lo conocía, lo esperó a la salida del tribunal, evidentemente sabía que iba a salir en libertad, porque el delito es una falta más bien, por lo tanto, él sale, habla con esta persona, lo acompaña a un par de cuadras, y luego él sigue deambulando absolutamente solo, él aparentemente está completamente solo en nuestro país, y aquí en Temuco en particular, deambula por las calles céntricas de Temuco, y veremos si va a pasar de nuevo a un restaurante, y con pantuflas, es muy llamativo todo lo que pasa, imagínense un ciudadano con polera, aquí en Temuco, con el clima que hay, polera, buzo y pantuflas, ¿cómo quién? Está en su casa, él está en las calles, y pasando los restaurantes, donde ya lo están reconociendo, si ese es el tema. No, definitivamente, muy bien, pues muchas gracias Ricardo, buenas tardes. Bueno, han pasado ya varios días del fatal derrumbe, en el Cerro Bellavista de Valparaíso, y las autoridades han anunciado, que darán apoyo, para iniciar la demolición de viviendas, con orden pendiente, y que por falta de recursos, no han podido concretar la medida. Vamos a conversar al respecto, junto a Alejandro Ticcioni, es el subdirector nacional, del Servicio de Geología y Minería, Cerna Geomín, subdirector, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, ustedes han emanado ya un primer informe, donde señalan que en el sitio, de este lamentable derrumbe, había material de relleno saturado, ¿qué significa esto? Bien, nuestros geólogos, que fueron al lugar, estuvieron presentes, desde el momento, desde el comienzo, y este material, que estaba, en el sector de la casa, que se derrumbó, había algo de humedad, no sabemos todavía, de qué origen tiene esa humedad, si es producto de alcantarilla, o de una napa freática, porque en realidad, hay que despejar todavía, la zona, la zona cero, digamos, de todos los escombros, hacerlo con cuidado, y para eso, están nuestros geólogos, que a través del Ministerio de Minería, nos han solicitado, verdad, estar presentes, con las autoridades, en la ayuda, de esta situación, en el Cerro Villavista. Ahora, la duda que muchos tienen, a esta altura, es si una situación similar, a la que ocurrió, ahí en el Cerro Villavista, se podría estar registrando, en otros sectores, seis sectores, que estén eventualmente, en riesgo, y que no hayan sido, oportunamente detectados. Claro, el servicio geológico, el Cerro Villavista, el Cerro Villavista, como digo, está haciendo, permanentemente, trabajo, en el país, en el país, que es bastante grande, hay que considerar, que el 65% de la superficie, del país, son montañas, y Valparaíso, no es ajena a ello, hay construcciones, en lugares, bien parados, de repente, y se han hecho, trabajos, justamente, el Cerro Villavista, ha estado preocupado, de hacer trabajo, de, de repelido, de remociones, masa, y se han estado, haciendo trabajo, en la zona, de Valparaíso, y, en otros sectores, también, eso hay que ir evaluando, puntualmente, caso a caso, en realidad. Ya, pero, respecto de, aquellos sectores, que puedan estar en riesgo, hay sectores, que municipios, no solo en el caso, de Valparaíso, sino que también, como usted bien dice, en un país tan extenso, en otras zonas del país, se esté construyendo, indebidamente, o habiendo construido, los muros de contención, las fundaciones, de las viviendas, no sean las adecuadas? Claro, es que eso ya, no es competencia, de servicio, digamos, ver la estructura, de la construcción, digamos, nosotros, somos un ente, que apoya, un ente técnico, que apoya, a todas las autoridades, y a todos los servicios, del Estado, pero eso, la construcción, como tal, su construcción, tiene que ir, de la mano, con la parte ingeniería, digamos, si está bien, o está mal construida, para las condiciones del terreno. ¿Y quién debiera supervisar eso? ¿Ustedes debieran ser, más consultados, de lo que son hoy día, por ejemplo? Nosotros, somos bastante consultados, en realidad, de hecho, el año pasado, se consideraba, 2018, que tengo la estadística, se consideraban, 100 asistencias técnicas, e hicimos, 530, o sea, más de 5 veces, lo que estaba presupuestado, con el personal nuestro, y las capacidades nuestras, nos vimos bien, afligidos, digamos, para atender, todas las necesidades, de los diferentes, estamentos públicos, digamos, y estamos trabajando, ya llevamos, al 31 de julio, 295 asistencias técnicas, entonces, la prioridad del gobierno, ya desde el 2018, nos dio, la misión, de intensificar, los trabajos, nosotros, a nivel país, respecto a las que, refiere a remociones en masa, que, insisto, es un problema, digamos, a nivel nacional, y son todas prioridades. Ahora, respecto de, nuevamente, de lo que ha ocurrido, en el Cerro Villavista, ahí en Valparaíso, ¿se puede volver a construir, en el mismo sitio? ¿Hay viviendas, sobre todo, aquellas que hemos visto, más arriba, Cerro Arriba, que estén, potencialmente, en riesgo, de caer también? Mire, hay dos cosas, Mauricio, hay dos cosas, uno, es ver, la roca, donde se está construyendo, en la zona cero de ahora, donde hubo este, Sastre, en el Cerro Villavista, una vez que se tenga, despejado, de escombro, y de la zona, veremos, con nuestros geólogos, la situación de la roca, como tal, porque, la roca, la roca puede tener, problemas estructurales, puede tener fallamiento, puede tener, alguna apertura, de estructura, esa es una pata, a la mesa, la otra pata, a la mesa, es, que la estructura, que la, que sustentan, las construcciones, o las obras civiles, sean las adecuadas, eso también, hay que definirlo, con las entidades, que correspondan, y que es una obra civil, adecuada, sobre todo, pensando en un país sísmico, como el nuestro, ¿no? Bueno, justamente, la, lo, la entidad, que regulan eso, tendrán que ver, qué tipo de construcción, se puede hacer, en un lugar, determinado, eso depende, un poco, de las condiciones, particulares, de cada sector, ya, pero por el informe, que ustedes han hecho, en una primera instancia, entendiendo, que toda esta, es una situación, que aún está en desarrollo, aquí lo que falló, fue el muro de contención, falló el suelo, falló, falló las características, de la vivienda, aparentemente, por lo que sabemos, hasta ahora, con la información, de nuestro geólogo, digamos, fue un problema, de inestabilidad, de la vivienda, digamos, ya, de la construcción, bastante precaria, en parte de adobe, ya, pero insisto, a veces, la moneda, siempre tiene dos lados, hay que analizar, todos los detalles, una vez que tengamos, despejado la zona, veremos las condiciones, estructurales, de la roca, si hubo, alguna componente, geológica, digamos. Y lo último, que es otra de las hipótesis, que también se han, se han tejido, tras este lamentable hecho, recientemente, hubo, una serie de obras, en el vecino, ascensor Espíritu Santo, y había, como hipótesis, insisto, la versión, de que producto de esas obras, el terreno podría, haber quedado más inestable, ¿es posible establecer una relación, causa-efecto, entre un hecho y otro? Habría que ver, como dije delante, son situaciones, puntuales de cada caso, por eso mismo, habría que revisarlo, y como le dije anteriormente, la, los gobiernos regionales, y muchas entidades, nos solicitan ayuda, a través del Ministerio, de minería, de revisar, cosas puntuales, como le digo, las asistencias, eso es lo que se llama, nosotros llamamos, asistencias técnicas geológicas, y como le digo, el año pasado, fueron 500, 530, con respecto a las 100, que teníamos programadas, y ahora van bastante, entonces, siempre nos están consultando, y esto va a ir, va a ir aumentando, exponencialmente, en el futuro, por eso que el gobierno, está preocupado, de este tema, y está pidiendo, al Ministerio de Mediría, y a Senesquemín, intensificar, estos trabajos, respecto a ese tema. Muy bien, Alejandro Sittioni, subdirector del Servicio Nacional, de Geología y Minería, Senesquemín, gracias por acompañarnos, a esta hora. Buenas tardes, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Vamos a otras noticias, contarles que un joven, de 16 años, murió, tras ser atropellado, por un conductor, que manejaba, bajo la influencia del alcohol, todo esto ocurrió, en la ciudad de Concepción, de acuerdo, a los antecedentes policiales, el adolescente, habría realizado, un viraje sorpresivo, cuando se desplazaba, arriba de un skate. Vamos con Felipe Jara, que nos tiene más detalles. Felipe, buenas tardes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, nosotros en este momento, nos encontramos, en el frontis, del Colegio República de Brasil, de Concepción, en donde se está realizando, un acto, en donde estudiantes, profesores, también alumnos, se despiden, a Juan Pablo Rojas, de 16 años, quien como tú bien lo mencionabas, murió, durante la noche de ayer jueves, en Concepción, luego de un accidente, ocurrió, en la intersección, de Avenida Padre Hurtado, con Chacabuco, a eso de las 20 horas, este joven, transitaba, a bordo de su skate, por Avenida Padre Hurtado, sin embargo, al llegar a la intersección, con Chacabuco, de acuerdo a los antecedentes, proporcionados, por carabineros, este joven, realiza, un viraje sorpresivo, en ese momento, es impactado, por un vehículo, el cual conducía, su conductor, bajo la influencia, del alcohol, el joven, es impactado, por este vehículo, que se dirigía, en la misma dirección, hacia, la comuna, de Chihuayante, y ocurre, este accidente, a eso de las 20 horas, el joven, es atendido, en este lugar, sin embargo, debido a la gravedad, de sus lesiones, es transportado, hasta el hospital, regional de Concepción, en donde, fallece, a eso de las 23 horas, los antecedentes, que existen, hasta este momento, indican eso, que este joven, habría realizado, un viraje sorpresivo, y que este conductor, transitaba, bajo la influencia, del alcohol, toda, esta situación, es en materia de investigación, toda esta jornada, los estudiantes, alumnos, también amigos, de este joven, que era fanático, del skate, que era el deporte, que él practicaba, lo han estado despidiendo, acá, en el Colegio República, de Brasil, de Concepción, durante, estos minutos, como les decía, al comienzo de este despacho, se está realizando, un acto, en el cual, todos sus cercanos, amigos, familiares, también, y jóvenes, que practican, este deporte, el skate, le están realizando, el último adiós, acá, en el frontis, del Colegio República, de Brasil, de Concepción, tenemos declaraciones, que les parece, si pasamos a revisarlas, a continuación, el menor, iba por la pista, derecha, de circulación, y el vehículo, iba por primera pista, de circulación, los dos, en dirección de Chihuayante, y el momento, de llegar a Chacabuco, el menor, vira, hacia la izquierda, cierto, y no se percata, que venía también, el otro vehículo, por la misma, por la misma vía. Era un muchacho, muy alegre, muy cariñoso, muy buen compañero, y es por eso, que hoy día, la comunidad, lo siente, lo extraña, y está con mucha pena, mucha congoja. Juan Pablo, era una persona, súper amigable, súper amorosa, súper contento, creo que su sonrisa, y su carisma, va a quedar siempre, en los corazones, de sus compañeros, de sus amigos, cercanos, y sobre todo, su familia, y en el colegio, jamás se va a olvidar. El conductor, de este vehículo, que como se lo decíamos, se transitaba, conducía bajo la influencia, del alcohol, se realizó, su control de detención, durante la jornada, de este día viernes, sin embargo, quedó pendiente, las formalizaciones, de cargos, fue ampliada, debido a que, quedan antecedentes, uno de ellos, es la alcoholemia, debido a que el alcohote, se marcó 0.74, gramos de alcohol, por litro de sangre, esto está, al límite, de los 0,8, con los que, se podría, aplicar, la ley, Emilia, es por esa situación, de hecho, que nos comentó, la fiscal, que realizó, el control de detención, que van a esperar, hasta el próximo lunes, para poder contar, con estos antecedentes, entonces, poder realizar, la formalización, de cargos, con la totalidad, de los peritajes, y los antecedentes, para ver, si es que en este caso, entonces, se aplica, la ley, Emilia, debido a que, como lo comentó, de hecho, la persecutora, el alcohote, y los gramos de sangre, que tenía este conductor, están justamente, al filo, de lo que se podría, considerar, ya para aplicar, la ley, Emilia, ¿qué les parece, si también pasamos a revisar, esas declaraciones? Estaríamos muy al límite, entre, la conducción, bajo la influencia, y la conducción, en estado de ebriedad, y eso, naturalmente, hace la diferencia, sustancial, en torno, a una eventual medida cautelar, a solicitar, por parte del Ministerio Público. El planteamiento, tiene que ver con la calificación jurídica, porque, nadie está discutiendo, desde el punto de vista, ya concreto, desde la primera línea, investigativa, de que hay una conducción, que en la que se pueda plantear, una conducción, bajo la influencia del alcohol, eso, creemos de que, es algo bastante certero, por lo menos, el día de hoy, ahora, otra cosa distinta, es que eso forma, o se enmarque, dentro de la ley, de Emilia, es decir, que pase de 0,8, y que en definitiva, sea una conducción, en esta duridad, con resultado de muerte. Para el próximo lunes, a las 10 de la mañana, quedó fijada entonces, esta audiencia de formalización, se amplió el plazo de detención, en el máximo, que permita la ley, es decir, 72 horas, mientras, a esta hora, los alumnos, del Colegio Brasil, también amigos, fanáticos, aficionados, del skate, continúan dándole, el último adiós, a este joven, Juan Pablo Rojas, de 16 años, en el frontis, del Colegio Brasil, acá en la capital, de la región, del Bío Bío. Muy bien, gracias Felipe, buenas tardes. Internacional. Bueno, y vamos a revisar, a esta hora, Noticias del Mundo, partiendo por el caso, de un sacerdote chileno, en Argentina, Andrea Aguilar, ¿qué ha pasado? Buenas tardes. ¿Cómo estás Mauricio? Muy buenas tardes, sí, se trata de un sacerdote chileno, que fue acusado, de estar borracho, y abusar de un estudiante, en Argentina. Se trata del padre, Nelson Pérez Jerez, quien es acusado, por un alumno, del Instituto San José de Liniers, de haberlo tocado, inapropiadamente, durante la preparación, de un evento solidario, el pasado 13 de julio. Este joven, es identificado, por medios argentinos, como Tiago, aseguró, que mientras estaban cocinando, el cura, que estaba en estado de ebriedad, según los menores, lo tomaba del brazo, de la cintura, luego le tocó la cola, en reiteradas oportunidades. Además, señaló que Pérez, le escribía constantemente, mensajes de WhatsApp, en el que sobrepasaba, esos límites, de la relación, entre un profesor, y un alumno, al decirle que lo quería, o incluso que lo amaba. El alumno, aseguró, que las directivas, del Colegio de Buenos Aires, quisieron que todo pasara, como malentendido, pero sus padres, pusieron una denuncia, ante las autoridades, lo que obligó a esta institución, a partir al cura de sus funciones, aunque solo por 90 días. O sea, la institución, ya vamos a ver, que además había otros antecedentes, acá en nuestro país, pero en un primer momento, la institución trató, de ocultar toda esta situación. Claro, de decirle al joven, que él tenía madurez, y gracias por haber hecho la denuncia, y que finalmente, todo pasara como un malentendido, pero los padres de este joven, finalmente acuden, ante la justicia en Argentina, y logran que la institución, finalmente, haga que este hombre, de un paso al costado, pero no permanentemente, apenas por tres meses. Por lo que los alumnos, lo vemos en imágenes, han convocado a un cacerolazo, este viernes, frente a la institución, para denunciar a este cura, que actuaba con la complicidad, dicen ellos, de otros dos religiosos, de la institución. El sacerdote Nelson Pérez Jerez, tiene antecedentes, como lo decías tú, de abuso, y de adulteración, de certificados de defunción, en el hogar San Ricardo, aquí en Chile, de donde él fue rector, durante 20 años, entre 1993, y el 2013. Claro, o sea, él tenía estas denuncias, de abusos sexuales, de maltratos físicos, ocurridos en este hogar de Batuco, y luego de esto, digamos, y de todas estas denuncias, y todo el escándalo que se generó, su congregación, lo envió a Argentina, donde sigue cometiendo abuso, según esta denuncia. Justamente, así lo denuncian los padres. Escuchamos la denuncia, lo que dijo a medios argentinos, el padre de la víctima. Se le acerca, haciendo chistes, tocándolo, hasta que en un momento, le agarra fuertemente de la cola, así es como Tiago, quiere que lo mencione. Tiago se corre, el padre Arul, que es el capellán del colegio, ve esta situación, la minimiza sonriendo, como que es un chiste, y vuelve a hacerlo, dos veces hace exactamente lo mismo. Bueno, en las imágenes vemos justamente la indignación de esos jóvenes, también de sus padres, no solamente el señor Rubén, también otros padres han denunciado esas conductas inapropiadas por parte de este hombre, que finalmente ya tenía antecedentes aquí en Chile. Pasemos ahora a hablar de Groenlandia, porque es por más absurdo que suene, Donald Trump tendría intenciones de comprar Groenlandia, según medios estadounidenses. Lo ha dicho el Wall Street Journal, el mandatario ha mencionado sus deseos de comprar ese territorio, aunque sus asesores estarían divididos entre quienes creen que es una intención seria o los que aseguran que es un capricho pasajero. Desde Dinamarca, el país al que le pertenece Groenlandia, el gobierno ha asegurado en un comunicado que el territorio de ultramar no está en venta, señalan que se trata de una zona rica en recursos como minerales, agua pura, peces y energía renovable que está abierta para los negocios, pero no para ser vendida. Mientras que la oposición danesa, liderada por el ex primer ministro Lars Lok Rasmussen, aseguró que debe ser una broma el Día de los Inocentes, completamente fuera de temporada. También desde otros sectores políticos del país europeo aseguran que es una muestra de que Trump se ha vuelto completamente loco. Sin embargo, hay que decir que no es la primera vez que Estados Unidos tiene la intención de comprar Groenlandia. En la década del 40, Harry Truman también intentó hacerlo por 100 millones de dólares, así que lo que Trump hace es recopilar un poco este viejo anhelo que tiene Groenlandia de Estados Unidos de comprar Groenlandia. Trump tiene contemplada una visita justamente a Dinamarca en el mes de septiembre y parte de la agenda es reunirse con el presidente autónomo de Groenlandia. Esta isla, recordemos, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, el 77% está cubierto por hielo, también ha habido mucha polémica porque se ha dicho que se está derritiendo justamente y tiene 56 mil habitantes que en su mayoría pertenecen a un pueblo originario. Sí, ahora, insistimos, estos son versiones de la prensa estadounidense, prensa muy seria por lo demás, pero no ha habido ninguna información formal ni desde la Casa Blanca ni del propio Trump, ¿no? No, justamente eso se ha dicho en medios como el Wall Street Journal, el Washington Post o CNN que han recopilado sobre todo testimonios de asesores de Trump que dicen que el tema está sobre la mesa pero no hay todavía una oficialización de esta propuesta que podría hacer Trump de repente en el mes de septiembre pueda que haya algún anuncio por esos lados, pero de momento no hay información oficial. Seguimos hablando de Estados Unidos, hablamos ahora de que la congresista estadounidense de origen palestino, Rashida Tlaib, dijo esta viernes que no va a viajar a Israel luego de que este país autorizara para que ingresara a una visita humanitaria a pesar de sus críticas y de su boicot al gobierno israelí. La demócrata aseguró que rechaza las opresivas condiciones del gobierno de Benjamín Etanyahu para permitir su visita para su abuela de más de 90 años y otros familiares en el territorio ocupado de Cisjordania, esto después de haber vetado la entrada junto a su colega Ilan Omar. Recordemos que ambas han defendido el boicot a Israel. Tlaib aseguró que no va a permitir que Israel la humille, que utilice su amor hacia su familia para sus políticas racistas, esto en referencia a esa exigencia que hizo precisamente el ministerio israelí de no promover críticas al gobierno durante la visita a este territorio que recordemos está ocupado por Israel desde 1967. Un portavoz de la vicecancillería israelí había asegurado que como el gobierno no avalarían que aquellos que nieguen su derecho a existir en el mundo pues entren a Israel. Las palabras fueron en alusión a esa campaña de boicot que se dirige desde la ocupación de territorios palestinos en la que ambas congresistas han participado. Aparte hay que decir también que este anuncio se ha producido poco después de que el presidente Donald Trump pues sugiriera que el gobierno de Netanyahu estaba mostrando gran debilidad al permitirles ingresar a su país. Recordemos que ellas cuatro tienen un problema ya de antaño con Donald Trump quien incluso les ha dicho que vuelvan a sus países a arreglar en referencia que son hijas de inmigrantes pero tres de ellas son estadounidenses. Seguimos hablando de Estados Unidos pero hablemos ahora de esta falsa alarma que volvió a causar pánico en Nueva York. La policía desalojó de emergencia un tramo del metro de Manhattan tras recibir reportes de dos paquetes sospechosos en el lugar luego se descartó de que realmente se trataran de explosivos. ¿Eran como unas ollas a presión? Eran unas ollas a presión justamente el departamento de policía encontró dos ollas a presión en el área del complejo del metro en la calle Fulton en Nueva York. Esto es una zona del Bajo Manhattan y el desalojo de las estaciones provocó atascos en el tránsito debido a que se trata de un área muy concurrida cerca del distrito financiero de la ciudad. El hecho ocurrió además temprano en la mañana la evacuación se extendió por unos 20 minutos. Según testigos la policía local pidió a la gente que no se acercara al lugar mientras realizaban la inspección. El escuadrón de bombas determinó finalmente que los paquetes eran seguros que no eran explosivos según indicaron a través de Twitter. En tanto una tercera olla que parece similar a las descubiertas en el complejo del metro fue encontrada en las cercanías de la calle West 16 y la séptima avenida cerca de un techo de basura. Vámonos ahora a Asia hablemos de Corea del Norte porque ha vuelto a lanzar dos misiles balísticos al mar de Japón en la sexta prueba de este tipo en un mes según han denunciado las Fuerzas Armadas Surcoreanas. El régimen de Pyongyang disparó dos misiles balísticos de corto alcance desde la costa oriental el viernes en la mañana. Esos proyectiles fueron disparados desde la provincia norcoreana de Kangwon según informó un comunicado del Estado Mayor Conjunto Surcoreano en el que ellos indican que están analizando esos datos sobre la trayectoria de los misiles. Los ejércitos de Corea del Sur y de Estados Unidos pues siguen de cerca esta situación en caso de lanzamientos adicionales y esos proyectiles volaron cerca de 230 kilómetros a una altura máxima de 30 kilómetros. Eso según funcionarios surcoreanos. La prueba se produjo en el mismo día en que los medios estatales norcoreanos difundieron un comunicado del Comité para la Reunificación en el que arremeten en contra de Corea del Sur y también de las maniobras militares que sabemos son de forma conjunta y actualmente están desarrollando con Estados Unidos. Vámonos ahora a hablar de Rusia porque las autoridades de este país han indicado que ese Airbus A3021 con 226 pasajeros y 7 tripulantes a bordo efectuó un aterrizaje de emergencia este jueves en un campo de sembrado de maíz de la región de Moscú porque chocó con una bandada de pájaros. El Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia informó que 10 pasajeros resultaron heridos entre ellos tres menores de edad además explicaron que todo ocurrió debido a que la nave chocó con una bandada de pájaros como se puede ver en algunas de las imágenes en su llegada al aeropuerto de Zhukov en los suburbios de Moscú lo que llevó a realizar su descenso de emergencia a un kilómetro de distancia de la pista de aterrizaje. Este avión había despegado rumbo a Zinferpol que es la principal ciudad de la península colaniana de Crimea que recordemos fue anexada por Rusia en el año 2014. Ahora más allá de cómo se supera esta emergencia lo más probable es que de aquí en adelante sigan las demandas de los pasajeros y hasta del propio agricultor propietario del campo ¿no? Claro. Que quedó todo destruido. Y es lo que han dicho justamente digamos prensa rusa pero de momento pues el gobierno ruso ha retomado las medidas y ha dicho que se trató simplemente de un aterrizaje de emergencia. Vamos a Asia ahora hablemos porque nuevas reglas se establecieron este viernes para los montañistas que intenten subir a la cima del Everest. Estas medidas fueron anunciadas por el gobierno de Nepal tras esos atascos monumentales que se generaron en el mes de mayo y la fila que hubo para llegar a la cumbre en episodios incluso causaron la muerte de al menos 11 montañistas que resultaron atrapados en los embotellamientos. Entre los principales requisitos va a estar que quien desee subir al Everest tiene que primero escalar un pico de una altura superior a los 6.500 metros en Nepal también mostrar un certificado de buena salud y además de esto someterse a exámenes médicos que demuestren condiciones físicas y contratar a un guía local. Se trata de medidas que este país asiático había anunciado ya hace tres años pero que nunca llegó a poner en práctica sin embargo tras la trágica temporada de escalada de los últimos meses se espera que sean implementadas ahora aunque expertos en alpinismo aseguran que estas medidas realmente no garantizan del todo que los alpinistas que quieran llegar a la montaña más alta del mundo estén realmente preparados y terminamos hablando de la cantante Katy Perry porque ha recibido una segunda acusación de acoso sexual por parte de la periodista y conductora rusa Tina Kandelacki la mujer afirma que todo ocurrió durante una fiesta que la cantante estaba borracha y que trató de besarla y tocarla a pesar de que ella se negó también contó que tuvo que ser ayudada por otro invitado y que finalmente Perry encontró otra mujer para manifestar sus conductas que la rusa tilda de sucias la primera denuncia contra Perry recordemos la hizo un modelo John Close con él es el que trabaja con ella en el videoclip de la canción Teenage Dream además a través de una publicación en Instagram relató que el artista le había bajado los pantalones frente a toda la multitud en una fiesta pero hasta el momento ni la cantante ni su representante se han referido a estas denuncias muy bien pues Andrea muchísimas gracias claro que si Mauricio muy buenas tardes bueno volvemos a nuestro país y nos vamos hasta la comuna de Iyapel en la región de Coquimbo donde un hombre falleció luego de ser apuñalado en pleno centro de la ciudad el autor de este ataque se oponía a la relación de su hija con la víctima de este homicidio Carlos López nos tiene más antecedentes Carlos buenas tardes buenas tardes Mauricio tal cual tú lo dices las capitales provinciales de las provincias del Choapa y también del Limarí han sido escenarios de dos casos del ámbito policial el primero como tú lo decías en Iyapel la capital del Choapa fue escenario de este crimen en pleno corazón de la ciudad en la intersección de las calles Reca Barren con Argentina donde una persona de 56 años Carlos León Villalón no halló nada mejor que terminar con la relación que tenía su hija con Luis Díaz Rivera de 45 años con una riña en plena vía pública y extrayendo entre sus pertenencias nada menos que un arma corto punzante con la cual lo ultimó en plena vía pública tras los hechos el sujeto escapó pero inmediatamente funcionarios de la policía de investigaciones y de la Vicrim Iyapel iniciaron las pesquisas que lograron dar con su paradero cuando este último se entregó voluntariamente en el cuartel policial en esa oportunidad reconoce su autoría y además da cuenta donde había dejado el arma homicida arrojándola a un canal de regadío que se encontraba en las inmediaciones luego de esta situación el sujeto fue trasladado a la unidad policial y en horas de esta mañana fue puesto a disposición del tribunal de garantía donde debido que todavía no estaba listo el informe del servicio médico legal aplazaron su tiempo de detención y mañana a eso del mediodía va a ser formalizado en los tribunales de Iyapel conversamos con el jefe de la BICRIM Iyapel que nos entregó detalles de esta pesquisa el imputado de este delito luego de haber cometido el hecho delictual se entregó en forma voluntaria en dependencia de la brigada de investigación criminal Iyapel lugar donde en estos momentos permanece detenido seis meses de relación tenía esta hija con la persona que falleció lamentablemente Luis Díaz Rivera de 45 años y se produce este hecho de sangre que obviamente conmocionó a toda la capital del Choapa y de la capital del Choapa los invito ahora que nos acerquemos un poco más hacia la capital regional a la provincia del Limarí porque en Ovalle quedó al descubierto un video que pocas veces hemos visto con tales niveles de violencia es más nosotros hemos cubierto parte de esas imágenes y además las hemos acortado un poco porque los niveles de agresividad son realmente inexplicables un hombre que es minusválido que se maneja con muletas se encontraba a eso de las seis de la mañana con treinta minutos en pleno corazón de la ciudad de Ovalle en la calle Benavente al lado de una botillería y las cámaras de televigilancia de este local comercial captan cuando primero un sujeto se acerca lo empieza a agredir con patadas después se le acercan otros dos sujetos y en definitiva entre ellos tres con golpes de palos en la cabeza y en sus extremidades lo comienzan a atacar de manera inexplicable lo increíble de esta situación es que pese a la gravedad de estos hechos que estamos viendo en imágenes no había una denuncia esto ocurrió el día 19 de julio hace aproximadamente un mes pero la víctima prefirió no acercarse a la policía esta persona que es una persona que habitualmente está pidiendo limosnas en la calle es reconocido por muchos por el nombre Luciano prefirió no acercarse a los entes policiales ni judiciales y no ratificó su denuncia quien si lo hizo es personal de carabineros que hoy esta mañana una vez que se viralizaron a través de redes sociales estas imágenes de inmediato de oficio tomaron cartas en el asunto y extendieron esta denuncia ante los tribunales respectivos así nos lo dijo el comisario de la tercera comisaría de Ovalle escuchemos y es lamentable se trata de personas digamos que son discapacitados y por lo tanto es mucho más impactante socialmente ¿no es cierto? un hecho de violencia como se vieron en el video en las redes sociales y creo que es gente conocida de acuerdo a las conversaciones que tengo con los organismos de la policía de tal manera y que hay forma y ellos tienen ya los antecedentes y los están tratando como corresponde no hay denuncia alguna tampoco en nuestro registro ni nada entonces no obstante con el video con el video nosotros de oficio informamos al Ministerio Público de tal situación para que dé la respectiva orden de investigar y establecer la entidad de esta persona ninguna denuncia y tampoco por las características los centros asistenciales tanto urbanos como rurales se hizo verificación y ninguna persona con esa condición ha sido atendida este último mes las causas de la golpiza todavía no están claras pero independiente de lo que haya sido nada explica estos niveles de violencia dos hechos policiales que marcan a las provincias del Choapa y del Limarí en este informe que tenemos para 24 horas muy bien pues muchas gracias Carlos buenas tardes el tiempo bueno frío durante la jornada aquí en Santiago algo de lluvia en la zona sur del país don Iván Torres que está pasando buenas tardes muy buenas tardes sí frío en la capital tenemos 13 grados en este instante acá en Santiago va a subir un poquito más pero nada más que eso sí la mínima no fue tan baja no 7 grados pero ha estado toda la mañana todo el día sí lo que pasa es que teníamos acá una vaguada costera ingresaron las nubes hacia los valles de hecho ayer hubo nieve hoy día tuvimos neblina nubes bajas en gran parte de la región metropolitana que están comenzando a disipar lentamente por otra parte este sistema frontal hoy deja precipitaciones desde parte de la región de Ojiguien hacia el sur y en la noche en realidad son algunos chubascos dispersos en Ojiguien para Santiago no alcanza ¿alcanza lo más? no y para el maule también algunos chubascos ya a fines del día e incluso mañana en la mañana pero sí hay precipitaciones desde la región del Bío Bío ya está parte de la región de Aysén el día de hoy veamos detalles se mantiene por supuesto estable el tiempo en la zona norte sin embargo la máxima casi como ayer 18 grados va a nublarse en las próximas horas pero por el momento está con pocas nubes en Tofagasta ya están llegando las nubes en Tofagasta muy pronto ya va a quedar completamente nublado la serena se mantiene nubosa con 14 grados en la zona central aquí tenemos Valparaíso para ustedes con una máxima apenas de 13 grados en Rancagua 11 esperamos chubascos en la noche muy poco en Talca también se esperan precipitaciones ya a fines del día llegan hasta mañana cerca del mediodía en Chillán Chubascos también en Concepción máxima de 11 en Concepción la región de la Araucanía también con precipitaciones el día de hoy en la noche algo de viento no más allá de unos 20 a 40 km por hora 12 grados de máxima en Valdivia 11 en Puerto Montt 12 grados y en Quillón esperamos nubes parciales ahí se acaban las lluvias máxima de 13 grados los sectores insulares de la región de Aysén con precipitaciones en Coyhaique esperamos una máxima de 8 grados en Chile Chico también 8 en Puerto Natales en Oparcial también en Punta Arenas y en Puerto Williams esperamos agua nieve y precipitaciones en general con una máxima de 4 grados sobre 0 veamos qué pasa acá en la capital esperamos quiebre de las nubes pero en general va a quedar también con mucha bruma la máxima entre los 14 y hasta los 16 grados más alto en Curacabique ya tiene 15 en Valdivia 15 grados y en el centro de Santiago alrededor de los 14 grados pero qué pasa la mañana sube la máxima aumenta la temperatura máxima para mañana sábado esperamos cielo nublado a parcial 3 y 8 horas extremas el día domingo nublado variando a parcial con 14 de máxima desde el lunes ya hasta el miércoles abundantes nubes en Santiago pero a pesar de todo eso las temperaturas máximas van a estar más generosas 23, 22 grados son nubes altas en general y lluvia nada no hay lluvia en Santiago la única posibilidad que se ve es para el próximo domingo pero también estamos hablando de un par de milímetros que la verdad que no sirven de nada para paliar esta gran sequía que tenemos ya pues gracias Iván buen fin de semana nos vemos ah pero un momento tenemos algunas imágenes de lo que está ocurriendo de norte a sur del país señor director vamos ahí están llegando las nubes ahí se ve algunos quiebres me imagino que la serena claro ahí está cubierta la serena también en Temuco con algunos chubascos y Osorno ya está quebrando la nube va a dar paso a algunos chubascos en forma muy ocasional como también ahí en Puerto Montt muy bien pues harta nudo durante toda la jornada entonces en gran parte del territorio con estas imágenes del norte a sur del país nos vamos a una hora de pausa ya volvemos vive una experiencia única te regreso 24 tarde para contarles que el ministro de salud entregó detalles del nuevo centro de procuramiento multiorgánico que se pretende construir en la Araucanía también se refirió a los protocolos de trasplante y de todo ello nos cuenta César Campos César como estás buenas tardes Mauricio como estás muy buenas tardes claro el ministro de salud Jaime Mañalich llegó a la región de la Araucanía para de alguna manera cumplir esta promesa del ministerio de salud y también del presidente de la república Sebastián Piñera de crear este centro de procuramiento y multiorgánico aquí en la región de la Araucanía y para eso estuvo recorriendo durante toda la mañana las instalaciones del hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco no solamente una buena noticia para la región de la Araucanía sino que también para la macro zona sur del país desde la novena región hasta Punta Arenas pero recordemos que esta promesa nace en julio de este año precisamente el 20 de julio cuando un joven de 27 años llamado Joaquín Bustos deportista quinesiólogo temuquense sufre un aneurisma cerebral ¿no es cierto? y él queda con muerte cerebral él en vida había hablado con su familia con sus amigos más cercanos también con su polola de que quería ser donante es por eso que se inician los protocolos de procuramiento pero lamentablemente estos son fallidos por un problema de logística dijo en ese momento el Ministerio de Salud pues bien no había una aeronave que trajera el equipo médico desde Santiago para realizar el procuramiento y tampoco un avión o un helicóptero para llevar los órganos precisamente a la capital del país y entregarlos a la lista de espera conversamos con las autoridades con el ministro y también con el encargado de procuramiento y donación de órganos si es que de alguna manera cambiaron los protocolos se revisaron los protocolos después de este caso de Joaquín Bustos que no pudo donar sus órganos con la tristeza y el enojo también de sus familiares escuchemos ellos han hecho un muy buen trabajo ya desde el encargo que les hizo el Presidente de la República para diseñar este centro nos han entregado un documento con las brechas aquellas cosas que hay que resolver tanto en formación de especialista en aumento de los pabellones quirúrgicos en fin todo lo que significa la tecnología me parece que estamos en un muy buen pie nosotros siempre en salud tomamos cuenta de las cosas que ocurren y que eventualmente nosotros tenemos que modificar recuerden que para trabajar en salud se requiere incorporar en un círculo de calidad continua las mejoras que requieran de manera a favorecer los procesos esa es una cuestión que ocurre en el amplio ámbito de la salud y por supuesto que el procuramiento de trasplante no está exento de ello que dicen las autoridades de salud que los recursos ya estarían para este centro de procuramiento y donación multiorgánica aquí en la región de la Araucanía que es lo que falta preparar a los facultativos y a los equipos médicos ya no vendría un equipo médico desde Santiago sino que lo harían los profesionales médicos aquí precisamente en Temuco en el hospital Hernán Enríquez Aravena de un mediano a largo plazo eso sí se fijan de que esto estaría funcionando no antes del segundo semestre del año 2020 y ojalá que con este centro de procuramiento no vuelva a ocurrir algo tan triste con tanta indignación lo decía la familia como lo que ocurrió con Joaquín Bustos que en vida quiso donar órganos pero un problema por un problema técnico una falla en los protocolos no pudo donar vida a otras personas Mauricio muy bien César muchísimas gracias buenas tardes tu bolsillo muy bien momento de revisar información de tu bolsillo y que más de tu bolsillo que los celulares don Mauricio Gustavante como le da buenas tardes que más de tu bolsillo que los celulares que mercado más transversal totalmente hoy día que el de la tecnología o sea quien no tiene un celular hoy día hay activos 25,7 millones de celulares activos en nuestro país con un plano un prepago 25,7 somos 18 millones más de uno por persona estamos hablando de un y medio y un poquito más arriba 1,6 celulares por persona y lo llamativo conforme avanza el tiempo obviamente que las tecnologías se van haciendo más baratas y lo que está sucediendo es que por ejemplo antes que era algo que era exclusivo hoy día es masivo por ejemplo los planes antes dominaban absolutamente el famoso prepago hoy día por primera vez después de muchos años prácticamente 20 años están igual igual vamos con la graficación director de acuerdo a cifras oficiales entregadas durante las últimas horas 25,7 millones de abonados a la telefonía móvil sea prepago o sea plan prepago 12 millones 970 mil personas plan 12 millones 730 mil personas esto el año 2019 claro están prácticamente 51,49 es marginal la diferencia que sucedía por ejemplo hace 7 años no nos vamos a remontar tanto tiempo atrás vamos con la segunda gráfica señor director para ver que sucedía el año 2012 y ahí uno se da cuenta como este mercado ha ido cambiando brutalmente el 2012 incluso era casi la misma cantidad de celulares si no ha crecido mucho eso es cierto se ha mantenido 25 millones de abonados a la telefonía móvil el prepago tenía 16 millones de personas y los planes 9 millones prácticamente uno duplicaba al otro pero ahora se han equiparado le preguntamos a la gente en la calle por qué prefiere vivir al plan respecto al prepago por qué ha migrado del prepago al plan escuchamos declaraciones en la calle y después vemos quizás las cuestiones más técnicas y las explicaciones que da el mercado para este cambio los hábitos de consumo en los chilenos toda la vida con plan toda la vida nunca he usado prepago de partida porque es más caro al final es demasiado caro así que no prefiero plan eso que me cunde más la plata la aprovecho más me alcanza todo el mes lo más bien ¿tuvo en algún momento prepago utilizó esa alternativa? sí en algún tiempo sí pero le ponía y no me cundía mucho porque igual menos plata y más lo que ponía mensualmente se lo voy a pagar en un plan porque con más minutos y más internet prefiero tener como un monto fijo que pagar y saber que tengo un asegurado para llamar de internet etc aquí han habido cambios de los hábitos de consumo aquí ha habido por ejemplo un cliente que está cada vez más arriba de la tecnología pero también lo conversamos acá nuevas empresas que han entrado y sobre todo su oferta se concentra en el plan de datos no en los minutos y eso hace con nombre y apellido la mano la marca WOM es la que ha revolucionado y ha hecho que muchos migren que mucha gente migre del prepago al plan justamente en busca porque el plan de datos hoy ya se concentra todo en el plan de datos y son los planes no el prepago el que concentra la mejor calidad a la empresa a la empresa le conviene más el prepago que el plan hoy día la gente ya no habla entonces en el fondo el fuerte está en el tema del plan de datos vamos con la gráfica señor director la tercera gráfica para explicar un poquito aquí son varios los fenómenos que se van conjugando insistimos no existe mercado más transversal que los celulares hoy día en nuestro país la portabilidad numérica esto ayudó sin duda la gente hoy día cuando contrata un plan se puede cambiar fácilmente antes tú estabas una suerte como de amarrado estabas amarrado si no te olvidas cambiar el número y eso era una traba hoy día el número es tuyo entonces la portabilidad ayuda a que mucha gente contrata el plan la baja en los precios de los planes también eso es muy importante conforme también lo decíamos el tema que la gente cada vez está hablando menos la rebaja en los cargos de acceso hoy día la llamada por celular en el minuto no vale prácticamente nada entonces esto mismo ha llevado a que todo se concentre en el plan de datos vamos con la segunda gráfica explicando un poco el fenómeno de los planes y como la gente se está yendo desde el prepago a los planes cada vez se habla menos como cada vez se habla menos los planes ofrecen mayores cuotas de datos un tema guía antiguamente se ofrecían planes ilimitados que hoy día ya no existen el tema de los datos y esos planes hoy día ya prácticamente no están no, no están o sea no o sea no se ofrecen y los que los tienen son planes muy antiguos y los ilimitados no todos eran ilimitados tenían sus bemoles el 60% de lo que consume hoy día la gente en los planes de datos es video más de la mitad el 60% es video entonces todo se concentra en el plan de datos y el plan de datos obviamente está concentrado mucho más que en el prepago está concentrado en el tema de los contratos con planes el prepago todavía es para la gente que sigue hablando quizás la gente de mayoría por qué no decirlo que quizás todavía no están duchas con el tema de los smartphones pero eso ya prácticamente se va batiendo en retirada le preguntamos a la gente de empresas también le preguntamos a las subsecretarias de telecomunicaciones por este fenómeno cómo estamos migrando desde el prepago al plan gracias a las políticas públicas como la portabilidad y la rebaja a los cargos de acceso lo que genera un dinamismo en el mercado donde las empresas de forma natural generan mejores planes dan mejores servicios se adecuan más a lo que quieren los usuarios y esto genera que cada cliente pueda ir y elegir lo más adecuado para lo que él necesita en el momento es básicamente por el tsunami digital es decir hoy día la gente necesita estar conectado con planes de datos y la mejor experiencia en los planes de datos obviamente están en los planes de suscripción la cantidad y la demanda por ejemplo de gigas o de minutos ha subido sustancialmente entonces un plan hoy día te entrega ese paquete o que cubre esa necesidad de manera mucho más simple pagando una vez al mes en pospago tengo la seguridad que esta empresa me va a responder por lo tanto estoy dispuesto a contratar un servicio que todos los meses pago X cantidad de plata un mercado que está cambiando brutalmente si hay que poner atención y comprar precios digamos definitivamente precios hay para todo y los planes están cada día más baratos si eso es lo bueno por eso tenemos casi 13 millones de chilenos con celular hoy día con un plan más que un prepago vamos con información importante en nuestro sitio web 24.cl no tiene que ver con los planes de celulares pero si tiene que ver con información laboral información de carreras de universidad e institutos técnicos atención porque en nuestra sección 24 data tenemos el ranking de las carreras más caras en chile y cuál es su empleabilidad durante los primeros años el sondeo indica que medicina está al tope con un costo anual de escucha bien 8 millones de pesos recibiendo un sueldo promedio de 2,3 millones al cuarto año de egreso según el portal el portal mi futuro.cl ingresa a 24 horas.cl y podrás conocer el detalle del panorama universitario en el país las carreras importantes con mayor empleabilidad universidades privadas entre las más caras respecto a la evolución pública Don Mauricio nos vemos chau chau ya pues con esto nos vamos a la pausa ya regresamos con mucho más aquí en 24 Tarde regreso en 24 Tarde contarles que a nueve meses de su muerte Rancagua está vamos para otros temas antes el senador Guido Girardi presidente de la comisión de medio ambiente presentó una denuncia en contra de Codelco por emisiones ilegales de dióxido de azufre y trióxido de azufre vamos con Andrea Pino que nos tiene más detalles Andrea buenas tardes como están buenas tardes dice el senador Girardi que ha habido una omisión grave y sistemática por parte del estado respecto de la actuación de Codelco en estas llamadas zona de sacrificio particularmente hablamos de Puchuncabí Quintero y Ventanas dice que se ha superado ampliamente la norma de dióxido de azufre que se ha expuesto a la población a niveles graves que incluso podrían ameritar presentar una denuncia ante la justicia por cuasi delito de homicidio dice que los habitantes de Ventanas de Quintero de Puchuncabí están expuestos a sufrir infartos a padecer diferentes tipos de cáncer accidentes vasculares dice el senador entre otras patologías así de grave dice que es la situación que se está viviendo en esta zona del país a propósito de la actuación de Codelco a quien además apunta como el principal responsable de que en Chile haya zonas de sacrificio dice que debe haber un plan de cierre para estas empresas porque quienes están pagando el costo son los habitantes de estos lugares vamos a revisar de inmediato las declaraciones del senador Girardi que hizo a propósito de la presentación de esta denuncia ante la superintendencia del medio ambiente Codelco ha hecho lobby sistemático para que no haya normas de azufre para que en el gobierno de la presidenta Bacher no se pudiera tener un plan de descontaminación para que no haya normas de arsénico en aire para que no haya normas de contaminantes tóxicos en suelo Codelco es responsable en gran parte de que en Chile existan zonas de sacrificio todos sabemos quienes son los que están contaminando y finalmente las leyes y las normas se hacen para que esas empresas sigan contaminando y puedan seguir dañando la salud de la población por eso yo soy partidario que tiene que haber un plan de cierre de esta empresa aquí quienes están pagando el costo de las inversiones que no han hecho y no hacen las empresas son las familias son los niños son las niñas son los vecinos y vecinas como pagan el costo con su salud dice también el senador que es muy grave que el estado normalice las zonas de sacrificio y además tenga esta conducta habitual dice ya él de omitir la gravedad de estos hechos dice que en ninguna comuna de altos ingresos como podría ser Vitacura Las Condes o Lovar Nechea se permitiría una situación como esta ni siquiera un minuto y por eso se atreve a decir que Codelco es una chatarra institucional que debe incorporar tecnologías o simplemente cerrar y recuerda por último que tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como la Defensoría de la Niñez han emitido informes donde señalan que se están vulnerando gravemente los derechos de los habitantes de estas llamadas zonas de sacrificio que tengan ustedes una excelente tarde muy bien pues gracias Andrea buenas tardes y arrastrándose por el piso un grupo de delincuentes robó más de 90 millones de pesos desde un supermercado en Peñarolena aquí en Santiago su singular modo de operar fue seguido por las cámaras de seguridad pero quien era el encargado de operarlas estaba coludido con ellos trataban de pasar lo más desapercibidos posible incluso algunos de ellos coordinaban por celular los pasos a seguir para que fuera un robo perfecto pero no era con compañeros al exterior del recinto sino que con quien los estaba observando en estas imágenes este hecho se remonta al 18 de diciembre del año pasado supermercado Jumbo ubicado en Sánchez Fontesilla con los presidentes durante horas de aquella madrugada cinco delincuentes encontraron el momento ideal son cinco sujetos que entraron a rostro cubierto fracturando el techo y otras dependencias del inmueble para llegar en definitiva a la caja fuerte y sustraer el dinero a través de las primeras diligencias y en una labor absolutamente coordinada de la fiscalía con la policía de investigaciones se pudo determinar las primeras diligencias que se hicieron que uno de los dependientes de dicho establecimiento específicamente el encargado de cámaras de seguridad podía tener alguna participación en estos hechos y así fue su paso por el local comercial intentaron tapar las cámaras con bolsas plásticas para finalmente toparse con la puerta de la bóveda ahí luego de trabajar con Oxycorte tuvieron acceso al cuantioso botín lograron abrirla al igual que la caja fuerte sustrayendo 90 millones de pesos para luego huir por la misma vía de ingreso robo que perpetuaron con la ayuda del operador de cámaras que se encontraba en ese turno quien le dio información privilegiada mediante las medidas de seguridad y las rondas que se realizaban dentro del supermercado entonces con ese trabajador era con quien hablaban los delincuentes mientras cometían el millonario trago el encargado de cámaras de seguridad podía tener alguna participación en estos hechos y en definitiva se logra determinar que eso es efectivo que conocía del actuar de estos imputados y entrega algunos antecedentes hago presente que el dependiente al día de hoy no sea formalizado lo será en los próximos días y a raíz de lo mismo es que este miércoles en medio de varios allanamientos comandados por la brigada de robo suroriente de la PDI fue detenido Felipe Andrés Godoy Echeverría de 31 años el líder de la banda quien fue formalizado y quedó en prisión preventiva este tipo tenía diversos antecedentes por los delitos de robo con intimidación robo en lugar no habitado robo en lugar habitado y homicidio investigación que continúa y el resto de la banda que está plenamente identificada incluso estarían vinculados a otros robos con esta llamativa forma de operar Deportes muy bien nos vamos rápidamente a revisar información del deporte don Sergio Pinto muy buenas tardes Mauricio muy buenas tardes claro vamos a hablar de Alexi Sánchez de Arturo Vidal dos de los exponentes en Europa si hablamos del fútbol por supuesto que están en días complicados Arturo Vidal no tanto porque si bien cuenta con la confianza de su técnico hablamos de Ernesto Valverde este último no lo llamó para el primer partido del Barcelona que se juega hoy frente al Atlético de Bilbao en el estreno de la Liga Española y hay diferentes versiones de la prensa por ejemplo el diario Sport que ya le colocaron precios serían 20 millones por el pase de Arturo Vidal hacen también una encuesta ahí que harían con el volante chileno y hay otra versión del mismo diario Sport es que tal vez podría entrar en este canje por Neymar al PSG que iría al París en parte de pago en parte de pago claramente uno de ellos era Coutinho el brasileño Filipe Coutinho que también se especulaba con que sería parte del jugador como pieza de cambio para que Neymar volviera al Barcelona definitivamente esto se confirmó hace un par de minutos atrás Coutinho se va al Bayern Múnich entonces la versión de que Arturo Vidal entraría en ese pack de cambio por Neymar va creciendo va tomando fuerza claramente si me preguntan a mí yo creo que Vidal tiene que ir a un equipo donde juegue pero él creo que quiere quedarse un tiempo más en Barcelona quiere ganar la Champions pero de ser titular no lo va a ser de hecho ni siquiera fue citado para este partido no jugó tampoco Rakitic en la formación titular otro que también podría partir jugó un cantante que es Aleñá tampoco jugó Busquets entonces es un once titular bien revolucionario de Ernesto Valverde donde claramente Arturo Vidal no fue tomado en cuenta vamos a escuchar justamente al técnico de Barcelona analizando las opciones de Arturo Vidal en esta temporada hablas de Paulinho es verdad que salió después de un año lo de Arturo Arturo sigue aquí con nosotros y la misma manera que digo hablo de los jugadores que es que se hablan para poder venir digo lo mismo de los que se habla para que puedan salir es un jugador nuestro cuento con él para esos partidos y ya lo veremos lo último deja la duda dice el jugador nuestro pero ya veremos ya veremos son días claves lo que días claves no horas claves sino que días claves lo que está viviendo Arturo Vidal con su futuro futbolístico el Inter de Milán es el equipo que más ha insistido por Vidal y tiene caja para pagar los 20 millones de euros por el volante chileno el técnico lo conoce de sobra es Antonio Conte el mismo que lo llevó a la Juventus Conte es el que dice yo iría a la guerra con Arturo Vidal y nadie más lo quiere mucho sería titular sería para mí uno de los capitanes del Inter de Milán que le quiere quitar el primer lugar o el Scudetto a la Juventus en el fútbol italiano así que no sería una mala opción ir al Inter de Milán lo mejor ciertamente es quedarse en el Barcelona pero parece que ya no yo creo que ya no y no va a ser titular si el año pasado ya era difícil terminó jugando de titular los partidos importantes Arturo Vidal es verdad pero le costó bastante y ahora llegó la perla la nueva joya del fútbol europeo Frankie de Jong que es holandés y que ya es titular ya no lo van a hacer yo creo que no lo saca nadie ahí tiene el ADN del Barça como le gusta decirlo a la prensa catalana y va a ser titular ahí con Busquets puede ser Rakitic y falta Artur todavía o sea un abanico bien grande que tiene Valverde para el medio campo del Barcelona y Arturo Vidal es uno más cuenta con él pero no como titular por el momento así que la opción del Inter de Milán a mí me viene bastante bien para que sea titular pensando claramente en la selección y en el futuro de uno de los mejores futbolistas o el mejor futbolista de la historia de nuestro país como Arturo Vidal de hecho es el más ganador si hablamos de títulos tal cual y decías tú el otro es Alexis Sánchez del cual se sigue hablando o se sigue escribiendo si ahora bueno hablamos de especulaciones en la semana del diario de Sán hoy habló el técnico que es la voz oficial esto ya es una voz más oficial bueno de Sán lo que publicó durante la semana era primero que había tenido un conflicto con un jovencito de 17 años Mason Grigwood que se llama que es uno de los regalones de Ole Gunnar Solgers del técnico noruego que tiene Manchester United lo otro era que si no aceptaba ir a préstamo se iba a ir al equipo de reservas digamos del Manchester United todo esto publicaciones del diario de Sán pero hoy habló en conferencia de prensa Sol Jair y aseguró que el delantero chileno no será parte de la reserva que eso básicamente era una mentira una especulación y que lo tiene considerado para la temporada pasada estaba la opción de la Roma entre los equipos ya estaban de acuerdo como le iban a pagar el salario a Alexis Sánchez prácticamente era mitad y mitad la Roma corría con parte de ese salario y la otra parte iba a ser el Manchester United porque no iba a ser una venta sino que iba a ser cedido a préstamo a Alexis Sánchez y él no quiso se quiso quedar en el Manchester United y así lo dio a conocer el técnico Ole Gunnar Soljair recuerdo un poco el tema de Zamorano te acuerdas en el Real Madrid cuando era el quinto delantero al final le terminó volando la mano a Jorge Valdano algo parecido seguramente va a ser la historia de Alexis Sánchez en esta temporada con el Manchester United como le decía hoy habló Ole Gunnar Soljair y lo pasamos a escuchar de inmediato Alexis ciertamente es un gran profesional quien trabaja muy duro cada día y quiere ser parte de esto por supuesto que estas historias de que lo hemos mandado al equipo reserva no son ciertas él es parte de nuestro equipo y es un gran gran jugador él está trazado un par de semanas tres semanas en realidad está un poco detrás del resto pero está muy cerca de ser parte del plantel no tenemos una gran línea ofensiva en números entonces Alexis podría terminar jugando más partidos de lo que creen porque creemos que lo hará muy bien en el club tiene mucha calidad hemos tenido un partido a puerta cerrada y él está entrenando está haciendo un poco de trabajo extra y la idea es integrarlo gradualmente pero tendremos más partidos a puerta cerrada ahí está habló harto de Alexis Sánchez hoy el técnico noruego que dirige a los Diablos Rojos que juegan el próximo lunes el lunes nos juegan y sábado y domingo el equipo de Manchester United cierra esta segunda fecha de la Premier League el día lunes frente al Wolverhampton seguramente el domingo se va a dar a conocer el listado de los citados que van a ir a este partido y yo creo que por el momento Alexis Sánchez no va a ser tenido en cuenta para jugar encuentro el mismo técnico decía que tiene varias semanas de retraso de rezago respecto a los otros entrenadores por la Copa América y también recuerden que terminó la Copa América con algunas dolencias alguna lesión así que entre la recuperación de su lesión y su puesto a punto en la pretemporada ahí va Alexis Sánchez el mismo técnico dijo hablé con Alexis Sánchez y se quiere quedar se quiere tener un cupo en el equipo vamos a ver si es que logra torcerle la mano al destino Alexis Sánchez el goleador histórico de La Roja vamos a Colo-Colo ahí está hoy una nueva fecha comienza este día viernes vemos a Mario Salas Colo-Colo recibe a Unión Española Colo-Colo y la Unión Española Mauricio han sido los dos peores equipos de la segunda o después del receso de Copa América solamente un punto ha tenido Colo-Colo que juega bastante mal no contará por ejemplo con los lesionados Matías Saldivia tampoco el flaco Cristian Gutiérrez además recordemos lo que fue el tema de la semana en Colo-Colo la suspensión de Jorge Valdivia ahí hay otra baja el argentino Pablo Mauche también será baja por estar suspendidos Óscar Opaso el lateral de la selección será suplente por un cuadro gripal y su refuerzo que fue presentado esta semana Iván Rossi no fue ni siquiera haber citado Iván Morales seleccionado chileno por lo menos las últimas nóminas de Reinaldo Rueda no ha ido citado los dos últimos partidos al parecer se quiere ir de Colo-Colo y le pidió a la dirigencia de Blanco y Negro que acepte las múltiples ofertas que tiene por él así que así así está bueno este partido comienza con la fecha que tiene varios otros partidos vamos a ver acá está Colo-Colo con la Unión Española en el Monumental a las 19.30 horas O'Higgins el equipo que venció Colo-Colo la fecha pasada frente a Deportes y Quique Coquimbo con Curicó mañana el líder en San Carlos Dapoquindo a las 17.30 horas Católica recibiendo a Everton el equipo de la ciudad de Viña del Mar la U de Conce esto también el sábado a las 20 horas frente a Guachipato equipos ahí de la región del Bío Bío se enfrentan en el estadio Terroa Rebolledo Unión La Calera frente a la U en el Nicolás Chaguán este domingo a las 12.30 Antofagasta con Cobresal y Audax Italiano con Palestino esos son los 8 partidos que vamos a poder disfrutar en esta fecha del fútbol chileno donde Católica es amplio líder con 10 puntos de diferencia está muy escapado Católica debe ser el equipo que está haciendo las cosas bien hace 3, 4 años no solamente dentro de la cancha tienen planificación presentaron 2 o 3 refuerzos la semana pasada ya pensando en la Copa Libertadores del otro año así que Colo Colo todo lo contrario se reforzó con este chico argentino Iván Rossi que viene de River Plate y ni siquiera fue citado para este partido seguramente ya la otra semana el hincha de Colo Colo podrá ver qué tal es su nuevo refuerzo dejamos el fútbol porque nos vamos a un recuerdo ¿te acuerdas que hacía hace 10 años? no me acuerdo que hacía se van a pasar pero te acuerdas que viste esta carrera por lo menos no la teníamos en pauta espectacular yo venía llegando al canal hace 10 años mira pobrecito Usain Bolt y este récord de los 9.58 en el mundial de atletismo de Berlín ahí está nadie ha corrido más rápido que Usain Bolt el rayo jamaicano 10 años como paso el tiempo 37,6 kilómetros por hora de promedio hizo Usain Bolt y él subió un video seguramente su marca de ropa deportiva ahí lo ayudó a grabar este video lo subió el día de hoy recordando esos 10 años haciéndose desayuno unas tostaditas ahí un poco de fruta y un video que dura aproximadamente 3 minutos este un extracto tuvo el paso por el fútbol en estos 10 años ha seguido digamos vinculado marcas comerciales ha ido mal con el fútbol ahí está recordando esos 9.58 pero claro ha estado en películas el tema comercial para qué Mauricio su marca deportiva y otras cosas y si uno ve de nuevo la carrera ve que al final como que se suelta un poquito antes de llegar un año antes en los Juegos Olímpicos había hecho lo mismo había hecho lo mismo había mirado se va midiendo se va midiendo exactamente y de ahí nunca tal vez en los Juegos Olímpicos de Londres el 2012 estuvo cerca de pasar su propio récord ahí vemos la imagen cuando mira para un lado y después queda mirando para el otro donde uno podría haber dicho tal vez podría haber hecho mucho menor tiempo y uno esperaba que competencia tras competencia Usain Bolt mejorara pero al final nunca pudo en las últimas competencias que estuvo estaba lesionado es la historia del mejor o el atleta más rápido de la historia Usain Bolt a 10 años de esos 9.58 que fue en el mundial de atletismo de Berlín buenísimo oye por un uso de deportes distintos al fútbol este día sábado hay fiesta aquí en Plaza Italia por los deportistas de los Panamericanos y preparándose también dándole la despedida a quienes nos van a representar en los Pan para Panamericanos y también ya viviendo la fiesta de Santiago 2023 así que esto va a ser en Plaza Italia mañana 4 y media de la tarde exactamente muy bien gracias por recordarlo gracias Sergio estés bien nos vemos Magazine bueno nueve meses de su fallecimiento Rancagua rindió un homenaje al Rey del Bolero esta mañana se cambió el nombre al principal teatro de la región de O'Higgins que desde hoy va a ser conocido como el Teatro Regional Lucho Gatica Marco Fuentes nos tiene más detalles Marco buenas tardes ¿cómo están ustedes? buenas tardes claro el Rey del Bolero tiene su teatro esto porque desde hoy el principal recinto cultural de la región de O'Higgins lleva el nombre de Teatro Regional Lucho Gatica en homenaje a uno de los rancaguinos más connotados e ilustres en la historia de esta ciudad se trata de Luis Enrique Gatica Silva quien nació el 11 de agosto de 1928 y adquirió fama internacional como uno de los exponentes más trascendentes que ha tenido el bolero y la música romántica en el mundo de hecho fue merecedor de un Grammy latino y también posee una estrella en el paseo de la fama Rancagua ha querido estar a la altura y no solo le cambió el nombre al Teatro Regional también ubicó en una posición ya definitiva las estatuas en homenaje a los hermanos Gatica para que también sean un atractivo turístico y también un punto de encuentro de la cultura aquí en la capital de la región de O'Higgins vamos a escuchar declaraciones que hemos recogido en la ceremonia donde se oficializó el cambio de nombre a este recinto que desde ahora se llama Teatro Regional Lucho Gatica escuchemos correspondía que el lugar artístico cultural más importante de la región lleve el nombre del artista más importante de no solamente de Rancagua sino que de nuestro país conocido a nivel internacional y va a estar presente siempre en el nombre va a estar presente siempre en cada una de las actividades que realicemos es maravilloso realmente el hecho digamos de que el teatro se llame Teatro Regional Lucho Gatica para nosotros es maravilloso realmente acabamos de informarle recién a los primos a los hijos del tío Lucho tan fascinados ¿cuán importante para usted es la figura de Lucho Gatica y cuán importante para usted es este homenaje que el Teatro Regional de Rancagua lleve su nombre? para mí muy muy importante porque aparte de eso al principio fue mi ídolo pero después se convirtió en mi amigo entonces que hagan este homenaje aquí en Rancagua para mí es maravilloso realmente viene tanto el cambio de nombre del Teatro Regional como la ubicación definitiva de las estatuas en honor a los hermanos Gatica son el primer paso para una iniciativa que está impulsando el municipio hoy con mayor fuerza y es el desarrollo de un paseo de la fama de Rancagua donde van a sumar a otros ilustres exponentes de las artes de esta ciudad y por supuesto allí tendrá un espacio el insigne poeta rancaguino Oscar Castro es la información cultural desde la ciudad de Rancagua adelante ustedes buenas tardes muchísimas gracias buenas tardes bueno y para continuar con el relajo posferiado les contamos algunos de los panoramas para este fin de semana fiestas eventos culturales todo lo que requieren saber para disfrutar solo con la familia o con los amigos a continuación este 17 de agosto en Club Amanda los talentosos músicos de la Santiago All Star invitan a bailar al son de la salsa para vivir la música como se hacía en Nueva York y Puerto Rico en la década de los 70 todo a partir de las 21 a 30 horas el teatro Nescafé de las Artis continúa con el sexto ciclo de las proyecciones de obras del Teatro Nacional de Londres y presenta este 21 de agosto a las 19.30 horas la aclamada versión de All About Eve protagonizada por Gillian Anderson y Lee James No se pierda Da Vinci Experience la increíble muestra que conmemora los 500 años de la muerte del genio renacentista italiano Leonardo Da Vinci que se puede ver gratis en la sala Pablo Neruda del Metro Quinta Normal y también en el Museo Artequín hasta este 30 de agosto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde Hasta el 25 de agosto en el Teatro Municipal de las Condes se presenta la afamada ópera Carmen de George Vissette con Miriam Singer como Reggie y Eduardo Brownie en la dirección musical en escena una orquesta de 33 músicos un coro de 40 voces y un coro de 15 niños del colegio Leonardo Da Vinci además de 9 bailaores y bailaoras flamencos La noche del 17 de agosto en Club Chocolate Fabiana Cantillo dueña de una de las voces más importantes de Argentina y parte esencial de la historia del rock regalará un recorrido por todos sus éxitos a partir de las 21 a 30 horas María Burcalas se llama esta película documental autobiográfica narrada por la famosa cantante de ópera María Calas dividida en bloques de tiempo que conducen desde su infancia en Nueva York hasta lo apacible de su muerte en París en 1977 a los 53 años bueno y lo conocemos en Chile por sus roles en películas como El secreto de sus ojos y El clan ahora el actor argentino Guillermo Franchella nos sorprende con otra faceta la dirección teatral ¿tú le dejarías tu teléfono a Eduardo? ¿yo? claro no tengo ni contraseña vamos Franchella adaptó al teatro la película italiana Perfectos Desconocidos de Paolo Genovese que también tuvo su versión española dirigida por Alex de la Iglesia y que cuenta la historia de un grupo de amigos que se reúne a comer y en medio de la velada uno de ellos propone un perverso juego ¿no había tantos problemas? no, el problema siempre ha estado ahí y que los hombres sois todos unos cerdos ¡Muy madre mía! el móvil no tiene la culpa de nada vale, nosotros somos unos cerdos y vosotras que sois monjitas de la caridad ellos hablan de que en el celular está la caja negra de nuestras vidas ¿por qué es de algún modo la caja negra? los secretos toda la vida yo te podía llamar ¿cómo estás? y ahora ¿dónde estás? esa cosa como ¿cómo es dónde estás? y ¿por qué? o me clavaste el visto como dicen ahora si me leyó ¿por qué no me contestó? y el juego perverso que propone el autor llenovese a partir de la anfitriona de la casa es un juego que no creo que cualquier persona se animaría a jugarlo la pregunta es ¿le entregarías tu celular a un desconocido? lo más seguro es que la respuesta sea no bueno de eso se trata el juego indagar en las relaciones de las personas y la paradoja de las comunicaciones actuales encontrar un un equilibrio en esta invasión que tenemos de la tecnología y de los whatsapp y de los llamados y de las redes donde es tan invasivo que desde el anonimato lo fácil que es insultar lo más gracioso es que al que lo insultan contesta a la vez yo tendría que volver a nacer para vivir esa vida que tenemos que terminar con este juego de mierda me revienta la gente que no responde los mensajes por eso me gustó adaptarla porque una cosa es una película y otra cosa es un obra de teatro perfectos desconocidos tendrá solo cuatro funciones en el teatro de oriente este 15, 16 y 17 de agosto esta última fecha en donde funciona bueno y bueno vamos a intercambiar pero vos tenés el sí contraseña que sí se la tenés que sacar ¿sí? sí ¿ahora mismo? y sí para que yo pueda leer tus mensajes si no lo tomás a mal ajá claro está bien está bien bueno sí ¿se la sacaste? sí está sacada sí ¿dónde están los whatsapps acá? opa oye pero la tuya no se la sacaste no, qué raro ah, pero es que este teléfono más modelo que el mío mira qué lindo bueno y con varias alternativas para los próximos días comenzamos a despedir la revisión de las noticias aquí en 24 Tarde que siga disfrutando del fin de semana buenas tardes hemos presentado 24 Tarde